DRAGONHEIST La semana pasada lo dejamos en media res Lo último que había pasado es que... La media vaca ¿Eh? Alguien se ha vengado ya de ese carnicero y no habéis avisado Es media vaca, Saren, media res Bueno, os voy a ignorar durante los próximos 10 minutos A ver, es lo mejor Eso es... Joder, si me habéis descolocado totalmente, os voy a matar A ver, por lo menos... A ver, por lo menos... Por lo menos tienes puntos de estructura en los cojones No, no tengo puntos de estructura en los cojones No los tengo Un besamón Sí, un besamón Vale, estábamos... Habíamos comenzado ya la inauguración de los caballos de Shune Había gente que había ido... que tenía invitación y que había ido Había gente que no, por ejemplo Todavía no han aparecido O igual no aparecen ni Tariel ni... Ni... Ni Tharthor Thord Que era el capitán de los... Eh... del carnaval Que habíais encontrado en... En el puerto de los barcos Eh... Pero si había venido... Clarve Sam El capitán de la rompecorazonas También había venido Bolo Al que habíais hecho bullying hasta que... Se tuvo que ir Niñigo Clon Que sigue por ahí Eh... Eastrid Que... Se encuentra en... Los pisos superiores Bueno, en el piso superior Leyendo mi porno Sí Gracias Eh... Lea La paladina del templo de Shune Con... Junto con Marco Y Elia Eh... Que están interpretando unos bailes Bueno, supongo que... Si empezó... Creo que empezó a tocar Cornelia Así que ya habrían terminado Pero bueno, interpretaron... Eh... Un teatro... Clásico Sí, lo interpretaron, sí, sí Y tal También se encontraron en la fiesta Trabajando Aparte del fantasma Eh... Los medianos Que eran, recordemos Jamri, Malora, Sirira y Eldon Y... Por supuesto También... Eh... Fueron a la fiesta Gente de... De... La calle Del... Del... Del cráneo de troll Pues... Como... Tali Eh... Y... Y... Sí Todos los que os habéis estado... Ahora sí Sí Digamos que... Los que habéis estado conociendo estos días Más gente que no conocéis Que ha visto los anuncios Y... En el último momento apareció... Eh... Una semi-orca Que... Jarca conoce Y... Justo nos habíamos quedado ahí Que Jarca... Bueno... Eso es... Alguien parecía... O parece que alguien está saboteando Saboteando la... La inauguración Dejando entrar unas ratas En... Y ya sabemos quién es En la casa Y... Y... Que... Las sospechas que lloran Al principio es sobre Grey Street Pero luego... Se... Bueno... Pasaron a... A sospechar de... Los medianos Y Jarca utilizó el... Medallón de los pensamientos Que no lo creo como se llamaba así Medallón de los pensamientos Bueno... El medallón que tienen que permitir El... Pensamiento... Da igual Todos sabemos a qué nos referimos Que permite leer los pensamientos De la gente Para averiguar que en efecto Los medianos Si no son totalmente responsables Tienen mucho que ver En el asunto Y Jarca... Se había enfrentado a ellos Bueno... No se había enfrentado a ellos Tanto como que... Les había preguntado con ese respecto Pero sin acusarlas directamente Ellos piensan que soy tonta Sí Y yo les... Les he reforzado esa idea Sí Y bueno... Aparte pues... Eh... Menciones a... Hubo problemas... Eh... Con... El clásico drama Leor in Tizou... Renard... Eh... Luego... Driel... Tuvo una conversación Con... Clar Bessam... Finalmente... Y... Cornelia... Eh... Está moviendo los hilos por detrás de... Absolutamente todo... Yendo por ahí con el body, ¿verdad? Ah... Sí... Con el disfraz de contemplador... Bueno... No, no, no... Se lo quitó... Ahora va a ser el body... Se quitó el círculo... Y ahora va solamente... En plan... Morado... Ceci... Ella... Pues... Así estamos... Así que... Voy a poner la... Música de fiesta... Para que... Rocío sufra... A mí que... Lo último que pasó fue que... Odriel logró convencer a Tizou... De que dejara de llorar... En el... Sí... Es verdad... En el... En el... En la bodega... Yo digo... Yo digo... Que hay que llamar a Supernanny... Para que Tizou... Para que... No sé si esto es trabajo de Supernanny... O de hermano mayor, ¿eh? Porque... A ver... Tizou no se droga y no bebe... Ya... O sea... Ya tiene todo eso... Ya... Cubierto... Ahora... Imaginaos a Tizou dando puñetazos en las paredes... En plan... Me cago la puta... Me cago la puta... ¡Que me de 10 monedas de peatino! ¡Que me de 10 monedas de peatino! ¡Que me de 10 monedas de peatino! ¿Cuál es la música que estamos usando? El portal Bostezante se sale... Pero a veces me se enquilo... La que me acompañará... En mi funeral... Te acompañarán todas, si quieres te pongo la de bonfire, que es la de inicio en bucla. No. Vale. Bueno, pues tú irás. ¿Te acuerdo? Lo último que estabas haciendo era sorprenderte por la imagen de Raza. Y luego creo que ahí estabas. Así que recordemos que creo que te había dicho algo así como... Sí, sí, sí. Veo que tienes problemas. ¿Necesitas ayuda? Hola Eli. Pues yo salgo bastante cabreada para variar de la cocina, aunque estoy intentando que no se note. Tengo un poco las cejas en llamas cuando salgo. Y además es que yo salía esperando encontrarme a mis amigos para explicarles que había que meterle una paliza a estos medianos. Pero no hay nadie. ¿No? ¿Todos os habéis desgregado por ahí? ¿O estáis con Tizu? Sí, están por ahí. No, están Cornelia y Lileori. Sí, sí, pero te quiero decir que... Estamos Cornelia y yo. Y yo dije, voy a hablar con Renáer. Y ahí nos quedamos. Así que yo supongo que Lileori nadie para allí. Y luego Cornelia estará con Odriel y con Tizu, que acabaran de salir de... De abajo. De abajo. Pero Renáer estaba en la barra, ¿no? No sé si se ha movido. No lo sé. ¿Dónde está Renáer, Saren? Renáer está en la barra. O sea, que Lileori está ahí. O sea, que Lileori no supongo que... De camino para allá. Entiendo que ves a todo el mundo desde donde estás. Sí, pero no está en donde yo esperaba que estuvieran y están liados con otras cosas y es como... Quiere decir, Cornelia te está esperando donde la has dejado. Vale. Pues... Vestida de uva. Ahora me he imaginado a Cornelia vestida de uva. Vale, pues salgo de la cocina y de pronto escucho a Rasa. Tengo saliva y me quedo mirándola. Y... Rasa, ¿qué haces aquí? Pues... La verdad es que no estoy aquí por casualidad. Hace unos días que vengo escuchando algo de una gen así que ha abierto una taberna en esta calle y... Supuse que igual eras tú. No lo tenía claro y... Claro, solo hay una gen así en toda la costa de la espada. No, no es que solo haya una gen así en toda la costa de la espada, pero... No sois comunes. Tendría la esperanza de que fueras tú y... Bueno, somos tan poco comunes que... Mira, ahí mismo, ese es el reloj de esta calle. Vaya. Pero no me he confundido, ¿no? Parece ser que no. Se te ve muy bien. Me gusta lo que te has hecho en el pelo. Dices las canas. No, no, las trenzas. No te las has cambiado. No. ¿O sí? Creo que no. Entonces, son los años, son los años. Te sientan bien. Estás estupenda. Estás mucho más atractiva que antes. Y antes ya eras atractiva. Hago así, miro a Cornelia. Cornelia me está mirando en plan... ¿Te estoy esperando? No, Cornelia está disfrutando el espectáculo. ¡Me va a ir a todo el mundo! ¡Me va a ir a todo el mundo! ¡Me va a ir a todo el mundo! Jaka. ¿Vas a quedarte mucho más rato? O sea, ¿has venido a hablar conmigo? ¿Tienes prisa o...? Sí, pero... Creo que estás ocupada. De todas formas, estoy en la ciudad. Estoy en el portal bostezante. ¡Qué casualidad! Si esperas un rato, igual podemos tomarnos algo. Si quieres. Digo, porque ya que has venido a hablar conmigo... O tienes prisa. ¿Tienes prisa? ¿Te están esperando en algún lado? No. ¿Has venido con algún grupo? ¿O estás sola? No tengo prisa. ¿Entonces eso quiere decir que estás sola? Ahora mismo sí. ¿Me estás preguntando algo en especial, Jaka? No, a ver. Quiero decir... Te estoy preguntando si has venido con amigos. Sí, he venido con los amigos. O sea, que estáis en algún tipo de trabajo. Sí. Vale. Vale. Si me das, dame 20 minutos, supongo que con eso basta. 20 minutos. Y te invito a algo, ¿vale? Y salgo muy atropelladamente detrás de la barra. Mientras miro probablemente asesinamente a Leorin y a Corneria que me estarán mirando. Y me estaré cagando. No, pero no, que yo tengo un novio al que le está haciendo caso. Ok, ok, ok. Pues entonces, solo a Corneria. Corneria está sirviendo cerveza en este momento. Me acerco a Corneria y le digo, déjale esto a los medianos de mierda. ¿Qué les pasa a los medianos? Los medianos de mierda. Y acompáñame fuera. Voy a necesitar que te expliques un poco más. Te lo explico fuera. Lejos de alcance auditivo de los medianos de mierda. Vale. Voy con Harker. De la cerveza. Toma, que pasa. ¿Has pasado algo? ¿Acavalada yo? ¿Qué ha pasado? Parece un poco sedienta. ¿Estás bien? Sedienta. Ah, lo dices por... No. Hay que hablar de cosas. Te llevo para afuera. Que, si mal no recuerdo, estaba lloviendo. ¿Saren? No. Sí. Dijes lo que ves. ¿Saren, qué? Actualízate la cámara. Estaba lloviendo. Seguid que sí. Rocío, tú sigue. Sigue con tus cosas que llevo las mías. No te preocupes. ¿Vale? Vale. Escucha, Cornelia. Estos medianos de mierda nos la están jugando. ¿A qué te refieres? Me refiero a que he estado escuchando sus pensamientos. ¿Sabes lo de las ratas? Lo de las ratas así de gordas. Que están estropeando nuestra inauguración. Pues... Han sido ellos. No sé por qué. No sé con quiénes están compinchados. Pero han sido ellos. Seguro. No saben que yo lo sé. Porque les he leído los pensamientos. No, ¿por qué? ¿Por qué lo han hecho? Yo qué sé. Están... Están compinchados con alguien que no he podido ver ni discernir muy bien. Pero... Estaban pensando que están... Creo que están intentando jugárnosla de alguna manera. No sé por qué. No sé para qué. Pero tengo muchas ganas de incrustar mi bota en sus medianos culos. Vale. Vamos a... Vamos a... La clave es separarles. ¿De acuerdo? Déjame hablar con uno de ellos. Manda uno a mi habitación. Di que hay un problema. Tenemos que hablar del menú. No sé. El que te parezca más idiota. No sé. Pero ten cuidado. Porque no sé de qué son capaces. Aunque... A ver. Supongo que podrás con ellos. Son muy bajitos. Pero... Por si acaso. Por supuesto. Dame cinco minutos. Y... Manda uno a mi habitación. Vale. Y voy a subir mi habitación. Pues yo voy a volver. Y... Voy a entrar en la... Bueno, voy a echar un vistazo a los medianos. ¿Cuál de ellos me parece más idiota? Karen. No es que sean especialmente inteligentes ninguno. Pero... Eldon mismamente. Vale. Eldon era el borde, ¿no? Que tengo recordado. Me voy a acercar a Eldon. Y voy a... Carraspear. Disculpa. ¿Tienes un minuto? Estoy... Ocupado... Con... Sí, ya sé que estás ocupado. Pero hay algo de vital importancia. Verás. Hay algo que no te hemos dicho. Y es que... Cornelia a veces... Eh... Sufre de crisis... Nerviosas. Y necesita con... Toda la urgencia... Una infusión. ¿Puede subirle una infusión... Relajante... A su habitación? Eh... Yo no puedo subir porque estoy aquí muy ocupada. Y bueno... Eh... Vosotros estáis llevando... Todo el tema de las infusiones, ¿no? Como me calentara agua y eso... Yo me ocupo de la barra, no te preocupes. Le subiría una infusión ahora. Venga. Gracias. Y la hago así. Y de hecho le... Le pego más fuerte de lo que debería. En plan... Y hago así como... ¡Uy! Perdón. Y... Y me vuelvo a la barra. La violencia. No soluciono nada. No, no, no. No es la violencia. No. Estoy intentando... Hundirle una costilla para nada. Vale. Pues el don... Hierve un poco de agua. Y sirve una... Sirve unas hierbas en... En una taza con un filtro. Echa el agua. Se toma su tiempo. Todo parece tener mucha prisa por subir. Y finalmente... Veis que sale de la cocina... Y atraviesa el... Atraviesa el salón. Para subir las escaleras que... Que suben al piso superior. Y... Cornelia, tú estás en tu habitación, ¿verdad? Sí. Vale. El mediano no tiene ni idea de dónde estás. Porque no sabe quién es quién. Así que... Empieza a abrir puertas hasta que... O le llamas la atención o te ve. Pasa. Tu infusión. Pasa un momento. Siéntate. Tengo trabajo. Déjala ahí en la mesa. Y cuando se acerca a dejarla a la mesa... Me levanto y con toda la tranquilidad... Voy y cerro la puerta con llave. Con nosotros dentro. Eldon. ¿Verdad? Vamos a tener unas palabras. ¿Por qué? No me dan miedo las ratas, Eldon. He crecido rodeada de ratas. He tenido que pegarme con ratas para poder comer. Y uno aprende unos cuantos trucos. Voy a necesitar que Eldon haga una tirada de salvación de inteligencia. Bueno... Un segundo. ¿Qué dificultad? 15. Éxito crítico. ¿Lo ha sacado? Sí, lo ha sacado. Entonces, nada. He intentado lanzarle a Forza Fantasmal, pero no ha tenido efecto. ¿Qué hace Forza Fantasmal? Es... Le crea... Le crea alucinaciones. Ya sigo hablando. Como si no hubiera pasado nada. ¿Me puedo ir, señora? No. ¿He terminado de hablar? ¿Tienes la impresión de que acabo de hablar Eldon? No es una pregunta retórica. Se te queda mirando con... Con ojos de borreguillo. O sea, no... ¿Qué está pasando? No engañas a nadie. Sabemos lo que habéis hecho. ¿Trabajar? Si es por el plato roto... Yo no fui. Fue... Fue un yamri. Fuiste tú. No engañas a nadie. No, no. Pero no hablamos de eso. Eldon. Mírame. Hablo de las ratas. Solo he visto una. Y la ha tirado Harka. ¿Me estás mintiendo? No. ¿Sabes que hacemos magia, verdad? No. ¿Sabes que Harka puede leer los pensamientos? No. Sí. ¿Sabes que ahora mismo...? Pero Harka no es una maga. No, pero tiene un collar mágico que le permite leer los pensamientos. ¿Ah, sí? Sí. Y cuando ha bajado antes y ha hablado con vosotros, en realidad estaba averiguando que vosotros habéis provocado la invasión de ratas. Me estás tomando el pelo. Lo que no ha averiguado es... Lo que no ha averiguado es por qué. Así que... Te he traído aquí para darte la oportunidad... De confesar. De recibir un castigo más ligero que los otros tres. Yo no he hecho nada. Si han hecho algo han sido los otros tres. El don. ¿Tengo que llamar a Harka? No. Te he traído aquí porque eres mi preferido. Eres el que mejor me cae de los cuatro. Trabajas duro. Yo lo veo. Y lo aprecio. Y francamente, no me gustaría perder un buen trabajador, pero hay cosas que no se pueden tolerar. Y menos en la noche en la que abrimos. ¿Y si han sido ellos, qué les vais a hacer? Bueno, ellos, lo primero que tenemos que saber es por qué, para quién están trabajando. Y después, bueno, por supuesto, les despediríamos. Y ya está. Y ya está. Ah, bueno, pues despedidnos. Y claro, que eso solo sería si tuviéramos la historia completa. Y supiéramos por qué. Y estuviéramos completamente seguros de que tenemos la historia completa. Si llegáramos a la conclusión de que sois vosotros cuatro los que nos deseáis mal, entonces la historia sería otra. ¿Cuál es la historia, Eldon? No hay ninguna historia. Se habrán colado unas ratas. Se habrán colado unas ratas. ¿Para qué iba yo a querer que entrasen unas ratas? Odio las ratas. ¿Quién quiere que se cuelden unas ratas? Igual mal hora. ¿Quién te ha pagado? ¿Quién nos ha pagado? Nadie. Me está mintiendo. Tira perspicacia. 19. Te está mintiendo. Además no sabe mentir muy bien, como estáis pudiendo ver. Si has dicho algo, yo no te he oído al menos. Ya está. Es un proceso concreto. Ahora. No quería tener que hacer esto. Voy a tener que llamar a Jarca. Ella está bastante enfadada. No vas a llamar a Jarca. ¿Por qué no? Porque no vas a llamar a Jarca. Quiere decir... Esto es bueno, ¿vas a contar a mí? Quiere decir, mírame. Yo, yo he vuelto a Tardo Morado. Ningún arma. Jarca tiene una cimitarra. Por eso no vas a llamar a Jarca. Entonces, prefieres hablar conmigo, entiendo. No. Me he cansado a hablar. Eldon, ayúdate y ayúdame. No me gusta esto. Y Cornelia, ¿te fijas cómo empieza a pasar algo raro? Y el cuerpo de Eldon empieza a vibrar. Sí. Y ves que su piel empieza a hincharse y deshincharse en algunas zonas. Empieza a salir pelo. Se le estira la boca y la nariz hasta convertirse en una especie de hocico pequeño. Le crecen unas orejas fibrosas y rojas, que no tienen pelo. Los bigotes... Bueno, le rocieron los ojos con el perfume de Yala GranFund. Vale. Y chillo. Vale. Tira destreza con ventaja. 14. Vale. Ves que Eldon, o lo que era Eldon, se tapa la cara con unas manos peludas y ferales. Para intentar flotarse la colonia que le está empezando a escocer los ojos. ¡Ah! 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 Ves que esos chillidos ahora son mucho más agudos que antes. ¡No! En este piso está Eastrid, ¿eh? Sí. Que si se puede sacar la mano del pantalón, pues igual quiere hacer algo. Y digo, ¡no! Voy a coger mi silla y se la voy a romper encima. ¡No rompas eso, que vale dinero! El arm... Pues tira como si fuese armado improvisada. Pues esto es una tira de fuerza, que no se me da súper bien, pero bueno. Tengo ventaja porque está cegado. Venga, va. No, bueno, no, claro. Es fuerza. ¿Con qué fuerza le das? Con más uno porque soy... Bueno, no. Perdón, es un doce. Es un ataque. Es un doce. Yo diría que es inventaja porque no es que... Es que no es acertar a dar, es a ver cuánto... Cómo de fuerte consigues darle. O cómo lo... Yo lo interpreto así, no sé. Entonces es un seis, porque sería la primera tirada. Vale. Pues lo estoy pegando con la banqueta. ¡No! ¡No! Le pegas con la banqueta, pero lo único que consigues es que grite más y agite más las manos. Pero no parece hacerle daño. ¡Eldon, basta! ¡No! ¡Ayúdate y ayúdame! Eldon se ha convertido en una especie de rata antropomórfica ante tus ojos. Mientras le rociabas con colonia y le golpeabas. ¡Pinches furros! De hecho, te fijas en que hay una cola rosa y muy larga. La ha salido por encima de los pantalones. La piso. Por encima de los pantalones no, la salió por debajo de los pantalones, pero por encima de los pantalones. Ya me estoy entendiendo. O sea, que no ha roto el pantalón. Y... Se aparta de ti. Te empuja. Y... Se vuelve hacia la puerta y la intenta abrir. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Eldon, escúchame. No hay escapatoria. Y voy a lanzarle... Susurros disonantes. Ok. A nivel 1. Tiene que lanzar una salvación de sabiduría a nivel... A 15. Salación de sabiduría. Dificulta la que use. Uh, la falla. Vale, pues recibe 11 de daño psíquico. Y tiene que huir de mí como reacción. Me pongo hacia la ventana. Y intenta abrir la puerta. Para ver si... Me pongo hacia la ventana. A ver si logro que... Se tiene que alejar de mí. A ver si logro arrinconarla en una esquinita. Bueno... Intenta seguir abriendo la puerta, en verdad. Porque es... O sea, si está intentando huir de ti... Se tiene que alejar. Se tiene que mover lejos. Hacia... Hacia... Lo más después de mí que pueda. Vale, pues... Eh... Se intenta tapar las orejas con las manos... Bueno, con las garras. Y rueda por la pared. Hasta que... Se pega una esquina. Y sigue gritando. Eldon, no... No vas a ser la primera rata que me como. ¡Tah! ¡Tah! Eh... Eldon... Es hora de que confieses. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Para quién trabajas? ¡Para nadie! ¿Para nadie? Eh... ¿Esto cuánto dura? O sea, realmente solo se aleja de ti, ¿no? Eh... Se aleja de mí y cuando le llegue el turno... Puede actuar. Vale. Vale, pues va a intentar atacarte. Me parece muy correcto. Vale. Y muy sensato por su parte. Sí. Vale. Eh... Lo primero que va a hacer es intentar morderte. ¿Ves cómo la boca de Eldon se acerca hacia tu cara? Y ves una serie de dientes afilados, chiquititos. Con unos... Con unas paletas más pronunciadas que son las que... Las primeras que ves. Que quieren hincarte... ¡Perfecto! Que quieren hincarse en tu piel. A ver... Vale... Eso es un... ¿Diez? No. Vale. Y... Y ves que saca de... Tiene oculto debajo de la chaqueta una pequeña espada. E intenta darte con ella. Y... ¿12? No. Estaba muy conmocionado por... Por... La peste de la colonia. Y por la... Por... Las vibraciones de su cerebro. Y... Y no consigue darte. Está un poco intentando golpearte a ciegas. Vamos a ver. Esto empieza a estar un poquito... Empieza a ser un poco demasiado para mí. Voy a lanzarme... Disfrazarse. Para convertirme en... Un eldon... Rata más grande. Ok. Como en... Como en una mujer rata. Ok. Pero disfrazarse... La habilidad... Es una ilusión. Ah, vale. Es un porfuro. Vale. Diego, basta. Basta. Te miras así. Pero tú... A ti no te conozco. ¿Por qué me tienes que conocer? Soy... Acabo de llegar a Aguas Profundas. ¿Y qué haces aquí? Este es nuestro trabajo. ¿Y me tienes que pisar a mí? A ti ya te he pichado. ¿Qué estás haciendo aquí? Dime ahora mismo para... Dime ahora mismo para quién trabajas. Porque soy más grande que tú. Y si no... Te arranco la cabeza. Eh... Tira... Intimidación. Veinticinco. Vale. Y después bajo... Y cojo a tus tres amigos... Y les arranco la cabeza también. Vale, 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 vale. No me hagas daño. ¿Quién es apagado? Es un vecino vuestro. ¿Te van a agarrar who? No, 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 no. Bueno, no sé. Supongo que no. Solo sé que se llama... Emet. Emek. ¿Y quién es ese? Pues... Trabaja en una taberna... Fuera del callejón. ¿Dónde? Te dice la dirección. Esta es una taberna que está... Eh... Unas calles por encima... Más arriba en el distrito. ¿Y cuánto os ha pagado? Pues... Nos... Nos ha pagado... 50 monedas de oro a cada uno. Muy bien. Pues entonces lo que va a pasar... ¿Me vais a dar ese dinero? ¿Vais a terminar de trabajar lo que queda de noche? Y luego os vais a alargar. ¿Está claro? Vale, vale. Muy bien. Vete a buscar el dinero y me lo traes. ¡Arranca! Vale. Y le abro la puerta. Vale, veis que... ¿Ves que el down cuando sale por la puerta vuelve a convertirse en mediano? Y... Y bajo finas escaleras. ¿Y quién estáis abajo? ¿Veis...? Me quedo jugando con mi rata... Con mi cola ilusoria. Soy una rata sexy en un retardo morado. Un momento que se oiga la música. Ah... Ah... Guay... Que nadie ha puesto en... Repito... Sorry... Vale, ya está. Eso, es que nos estáis abajo... Tiradme percepción, por favor. Lo único... Todo este rato. Lo único... Ah, bueno, sí. Sí, sí, habéis querido hacer otra cosa. Hombre. Yo he sacado un 9. Yo he sacado un 10. Yo he sacado un 18. Vale, pues... Un segundo. 15. Vale, mientras tanto... Leorin, ¿tú querías acercarte a Rhenaer? Sí, yo me había separado de Rhenaer. En la barra. Vale, pues... Rhenaer está... Está en la barra, te está dando la espalda... Y está bebiendo del... Sea lo que sea lo que le... Le han dado Harka y los medianos después de eso. Vale. Se me va a acercar... En plan Sneaky. Le voy a abrazar por detrás... Y voy a decir... Hola, guapo, ¿por qué tan triste? Pues... Sin más. Tengo el día raro. Y la hace gif para que estemos mirándonos en la cara. Le digo... Siento mucho. Me sabe fatal. Que no te lo estés pasando bien. Porque... Tizu, supongo. No es... No es exactamente Tizu. Es... La situación con Tizu. Le... He echado la bronca... Le he dicho que se tiene que esculpar contigo. Y... Que te trate bien y eso. Igual me he pasado un poco. Porque le he dicho que si no me voy a alargar. Y se ha puesto a llorar. Y me he sentido como el culo. Y... Miro a ver si están... Si ha salido Tizu. Con a ver. Para mí lo voy a... O que sí. Que hemos salido. O estamos saliendo. Os saludo. ¿Tizu? El Tizu nos saluda de vuelta. Y eso ha pasado. Mi madre me siento muy mal. Porque Tizu me odia. Y tú tampoco te lo estás pasando bien. Ah... Y... Supongo... Entonces no ha quedado bien el asunto. Seguimos las mismas. Es... Ya te digo que... Le he echado la bronca a Tizu. Pero... Pues Tizu se ha echado a llorar. Porque... Pues le he hecho a sentir mal. Hay que transformar en las mismas. René. Creo que... Tienes que darte cuenta de una cosa. Llevamos saliendo... Tres días. Llevamos Tizu y yo en nuevas profundas... Dos meses. Creo que es mucho pedirle a Tizu. Que... En tres días... Cambie cien por cien la actitud que ha estado teniendo. Años. O sea... No sé... O sea... Mucho pedirle. No, si... Leorin, yo no tengo prisa. Lo que me da miedo... Es que... Esto se acabe... Antes... De lo que me gustaría. Como mucho... Quiero tener al menos una oportunidad. Y no me gustaría que se acabase por alguien que no soy yo. Ya la tienes. Ya le he echado la bronca a Tizu. Y ha llorado. Tú sabes lo que es ver a un kenku llorar. Pero nada. Existo a un kenku llorar. Así. Llorando. Qué horror. Y no he ido a consolar. No. No. Las cosas fuertes. O sea... Entiéndeme que yo también estoy en una posición muy rara. Y que no quiero que Tizu se sienta mal. O tampoco quiero que Tizu se comporte mal. Complicable. Tampoco quiero que tú me dejes antes de que yo haga algo estúpido. Para que me dejes por Tizu. Quiero decir. En verdad yo también me siento mal. Porque no quiero causarte problemas con Tizu. Ya lo sabes. Es que al mismo tiempo no puedo evitar... Estar cabre... Cabrearme con él. Porque es muy cabezota. Que yo también me siento que es normal que estés cabreado con él. Vuelvo a mirar a donde están Gabriel y Tizu. Y vuelvo a saludarles. Hola. Le hablo a Tizu. De verdad Tizu, te parece la pena. No... Viene mejor... Lo que hemos hablado. Intentar llevarte bien. No te digo que seáis amigos. Simplemente te digo... Disfrutar de... ¿Leorin? Mientras esté él también. Me ha encerrado en un cuarto. ¿Quién te encerra en un cuarto? Leorin. Ey, yo no te encerra en ningún lado. Ha cerrado en la puerta. Me ha encerrado en las curas. O las ratas. Es el cerrado. ¿La has encerrado en un cuarto? Sí. Cerro... Leorin dio un portazo o un ventanazo o lo que sea con él. Con los movidos. No, esto te lo pregunta Renal. Ya, bueno. ¿Qué? Que esto te lo ha preguntado Renal. Ah, pero nos están escuchando. Ah, eso nos están escuchando. ¿Nos están escuchando? No, yo pensaba... No, no. Es que pensaba que Leorin no había estado como Leo. Ah, vale, vale, vale. Sí, perdón. Fuera de personaje, perdón. Vale, nada, nada. Ah... Bueno, pero estaba enfadada. Seguro que has hecho también cosas mal cuando estás enfadado. Sí. Tu huevo, bechi. Y cuando estamos enfadados se va, se hacen cosas malas, después se pide perdón al respecto y... esperemos que nos perdonen, que para eso somos personas que nos queremos. Está bien. Que esté con Renal. Me da igual. Leorin quizá debería disculparse contigo por haberte encerrado. Sabe que no te gusta estar encerrado. Creo que... Leorin más que nadie sabe... Que no te gusta estar encerrado. Está bien. Está bien, fan. ¿Y si te invito yo a una copa? Creo que no hemos tomado nunca nada juntos. Si no te apetece estar con Leorin y con Renal, puedes quedarte conmigo y ayudarme a intentar que no vuelvan a salir más ratas de aquí, por favor. Copa no. Quiero un batido. Vale. Voy a preguntar a ver qué puedo conseguirte. ¿Quién hay en la barra? No hay nadie en la barra. Estoy yo en la barra. Ah, estás Jarca. Me acerco con Tito. Jarca, al final... ¿Sabes algo? Hemos... Tito ha conseguido el... Taponar la apertura, así que... Cornelia se está encargando. No te preocupes. Y supongo que... Vale, ya decía yo que no la había... Y supongo que... En algún momento... Veremos a Eldon bajar o... O escucharemos... ¡Oh, te lo voy a dar mi conversación! Eh... Le ves... Te das cuenta solo tú, Jarca, de que Eldon baja corriendo muy apurado y... Pasa detrás tuyo para meterse en la cocina. Ya se ha ocupado, me parece. Espero. Eh... ¿Qué te pongo? ¿Le puedes poner un batido? ¿De qué te apetece el batido? De mantequilla. ¿Un batido de mantequilla? ¿Cómo se hace eso? Supongo que leche, mantequilla y lo bates. Porque es batido. ¿Quieres que... Leche, leche, Tizu? Sí. ¿Tizu cómo consigue moverse? ¿De dónde saca los nutrientes? Debería estar comiendo solo proteína. Bichos, insectos. Cojo una coctelera, echo hielo, echo leche, echo una barra de mantequilla y la agito varias veces y supongo que sirvo un batido que es leche y trocitos de mantequilla completamente enteros flotando y una capa de grasa por encima y se lo doy a Tizu. No, quiero nata. No, nata no hay. Vale. No sé qué, no su batidito. ¿Te lo puedes comer por ahí, por favor? Que no quiero verte como te lo cojo. Vale. Vale. Deornaer, bueno, parece que está bien. Mirando el show del batido. Me quedo yo con Tizu. No te preocupes. Deornaer, supongo que Front ha abandonado para ir a ligar con alguien. Mira a su alrededor. Ni siquiera sé dónde está. Seguro que está con alguien. Sí. Y da otro servo a su bebida. ¿Qué estás bebiendo? Pues no tengo absoluta mente ni idea de que estoy bebiendo. Si quieres, huélelo. Pero huele fatal y sabe aún peor. Lo huelo. ¿Tan qué es? Es el licor más fuerte que teníamos. Probablemente sea alcohol puro. Sí. Se lo quito de la mano. Digo, ¿sabes que esto es lo que tomas para dormir en la puta calle de noche y no morirte de frío, verdad? En plan, no, ¿qué te tomas en una fiesta? Pues entiendo por qué se bebe para eso. Porque ahora mismo tengo mucho ardor. ¿Quieres que te acompañe a casa? De vuelta. ¿No estás trabajando? ¿O no estás...? Tampoco quiero... ¿Puedo ir solo? ¿O puedo quedarme un poco más? ¿O si no puedo decirle a Flon que me acompañe? Tú, disfruta de tu inauguración. Eh, me tengo gracia. Me importa una mierda. Bueno, pero igual tus amigos te necesitan. Si nada me apetece. Bueno, pues haz lo que te hago y no. Pues no. Te coge del brazo y te acerca. No te enfades. Si lo digo por ti. Si lo digo por ti. Toma, bebe conmigo. Y te da el vaso. No, ya. ¿Podemos beber algo mejor, por favor? Pues algo mejor. Te invito yo. El mejor whisky de la casa, creo. Y sirvo un par de chupitos. Gracias, Jarca. ¿Tienes mucha idea de licores, Jarca? No, no tengo absolutamente ninguna. Me guío un poco por cómo huelen. Lo único, tengo un truquito. Esperad. Y hago así con los dedos y los enciendo. Y tienen llamitas. ¡Ya lo soy útil! Esto, has entendido el chupito, ¿no? Sí. Esto no sé si tienes que apagarlo antes de beberlo o no. Y todavía te voy a decir, no tiene gracia que arda porque entonces se va el alcohol. Tú, bébetelo. Sólo. Y me lo bebo. Desnocker. No que mínima. Una, en verdad, pica bastante menos que el otro. Me apetece quedarme un poco más. No, me apetece moverme ahora mismo. A mi cuarto, arriba, si quieres. ¿A qué? ¿Te ha dicho? Sobre todo porque la habitación me da un poco de vueltas. Ya, voy a acompañarte a mi cuarto y vas a echarte un rato. Agarro del palazón. Venga, anda. Por lo del lado me lo dejo llevar. Sí. Madre mía. Le subo para arriba. Otro igual me cruzo con Cornelia, que está saliendo. Cornelia está tumbada en su cama y es una mujer rata en un lotado morado. Pues eso es lo que ves, exactamente eso. Y es saluda. ¡Hola! Renar, Renar, Renar grita y se escala detrás de tuyo, Leon y Brandon. ¿Qué es eso? Dice tus albrejas. Esa es mi amiga Cornelia, perdona que te dejas. ¡Oh, Cornelia! Cornelia, esto fue eso. ¡Hola! ¡Hola! Es que he bebido un poco y no te reconocía. Pero ahora que lo dices, es verdad. No pasa nada. Eres tú. Es verdad que aquí servimos un poquito con un poco malo. Algunas veces te lo llaman matarratas. Voy a decir una cosa, Cornelia. Voy a dejar a la mujer tumbada y voy a venir aquí contigo y me vas a explicar. Vale. Vale. Va, acompaño a mi cuarto. No, voy a acompañarlo al cuarto de Odriel, que sé que está abierto. Pero está ocupado. Por Istrid. Bueno, abro la puerta del cuarto de Odriel. ¿Dónde está Istrid leyendo porno? ¿Dónde está Istrid leyendo porno? ¿En qué estado está Istrid? Istrid está... O sea, ¿quién ha entrado? ¿He avisado? Lynn con Renar del brazo. Ah, vale. Al cuarto de Odriel. Al cuarto de Odriel, vale. Pues, Istrid cuando entráis, se da la vuelta y os mira, tiene el libro en las manos. No veis nada, pero os mira con mirada asesina y os dice, fuera de aquí ahora mismo. ¿No? Sí. Me veo que me quedo mirando. En plan, solo por joder, no me voy a ir todavía. ¿Qué le hemos pillado a la cama? ¿Qué le hemos pillado a la cama? Me asomo por encima del hombro de Renar. Mira, está ocupando la cama de Odriel y hace un baile que me vaya yo. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Queríamos la habitación de Odriel. No sabíamos que estabas aquí. Pues, me la he dejado para hoy. Así que si por favor, si me hacéis el favor de salir por esa puerta y cerrarla, mejor. Si lo pides, por favor, y tan educadamente, no me queda otra que coger a mi novio y a mi amiga y marchar. No sé, ¿as visto mi amiga? Es una rata, que es muy mona. Guapísima. ¿Qué te parece? Guapísima, ¿verdad? Ahora dejadme en mi... Dejadme tener privacidad, por favor. Deberías de dar la puerta. Si quieres privacidad en el balcón, ya ve. ¡Deberíais llamar a la puerta! ¿Qué clase de personas sois? Oye, ¿qué estás haciendo? Es un calcetín de Odriel. Lo que tú tienes que hacer es cerrar la puerta con llave, poner el vestillo, como la gente normal. ¡Pero queréis iros! Vale, es muteado. Cojo un calcetín de Odriel del suelo y lo pongo en el pomo de la puerta, por fuera, y digo, así. ¿Ves? Yo eso lo hubiese entendido. ¿Ah? Bueno. ¿Sigues disfrutando de tu fiesta de uno? Y me llevo a renar, en plan... Bueno. ¡Cámbiale las palabras! ¡Airea al cuarto! Cierro la puerta. Bueno, pues... ¡Dájale al cuarto de Jarca! No, a mi cuarto mejor. No tienes mueble. Eh, pero ya verás. Ven, mira. Abro la puerta. Lorin, estos días, ha estado adecentando su cuarto porque sabía que iba a tener visita. Y no es como súper guay, pero en plan como... Pues tiene la parte del colchón como bien puestito, con sábanas y mantas y cojincitos. Y está todo como bien puestito. Y está limpio. Si no hay muebles, es cierto, obtendrá el cofre donde mete sus cosas y tal, pero está como bien puestito. Mira, mi cuarto. Me gusta mucho. Me gustan las sábanas. Tiene paredes. Y la cama parece... La cama parece cómoda. Y perfecta para... Uh, creo que voy a probarla, si me dejas. Sí, tómate. Pensé que estarías... Yo sabía que vendrías en algún momento a mi cama, pensé que tendrías menos ropa. Pero bueno. Me la puedo quitar. No te preocupes, Renar. Todas las ratas de esta casa... Renar empieza a desnudarse. Me voy. No, no, porque yo también tendría que estar igual de borracha que tú y no me apetece ahora tomarme tres de esos en plan de peche de espalda. Así que, quédate vestido, le tapo. Una sabanita. Tómate, tómate. Descansas un rato, te voy a traer agua y cuando te sientas un poco más sobrio, estaré abajo y si no estoy abajo, me hablas por la piedra, ¿vale? Y si quieres, te quedas aquí durmiendo y punto. Vale. Venga. Buenas noches. Miro... Miro atrás, está con... Está con Melia. Está en el pasillo. Vale, pues le doy un besito ahora que no hay nadie. En fin, no. Anda, descansa. Y le traigo un esto de agua, se la dejo ahí al lado y me marcho. Y cierro la puerta. Qué bueno. Bueno, ya va a correr. Pues nada, está borracho perdido y no soy yo. Ahora, más para abajo. Mientras tanto, Tizu y Odile... Yo estoy esperando a que me traigan dinero, así que voy a esperar un poco más en mi cuarto. Vale. Mientras tanto, Tizu... Pero deberías bajar a ver qué están haciendo los medianos y si no están cogiendo dinero y trayéndolo a mi cuarto, deberías, no lo sé, apuñalar a alguno de ellos. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué eres una rata? ¿Y por qué toca apuñalar a los medianos? Ah, nos están saboteando. ¿Y por qué no estoy dándoles una paliza? Porque... Porque... O se están marchando ya y tenemos un hombre, o me han mentido, en cuyo caso tenemos que rastrearles y apuñalarles. Vale. Pero es posible que les saquemos algo de dinero. Eso me gusta. Voy a bajar a mirarles mal. Voy a bajar. Muy bien. Vale. Vuelvo a mi cuarto a tumbarme sexy y rato. Soy sexy y rato. Mientras tanto, Tizu y Adriel, ¿estáis haciendo algo? No, ¿cómo estamos hablando? Yo me acabo el batido. Ya está. Vale, ¿estáis? ¿Dónde estáis? La barra, no. Nos hemos apartado porque Harkarol quiere vernos, así que supongo que nos hemos apartado un poco ya. Eso de nuevo está. Vale, bueno, vale. ¿Quién está cerca de la barra, entonces? Está Harkarol en la barra detrás. Yo estoy en la barra. Por cierto, Rasa, ¿dónde está? ¿La ve por ahí? Sí, Rasa está caminando por ahí, echando un ojo al altar de Sune. Sí, está deambulando por la sala viendo lo que habéis hecho con el sitio. De vez en cuando mira y te echa una mirada y se sonríe. Te saluda así y vuelve a seguir caminando por ahí. Le sonríe de vuelta. ¿Cuál es tu percepción pasiva, Harkar? Pues... Diez. Escuchas unos ruidos raros que vienen de la cocina. Obro la puerta. Y miro un poco al final. Lo último que ves... Es el rabo de una rata. Un momento. Lo último que ves es el rabo de una rata... Escabullirse entre la puerta... Y el marco de la puerta justo antes de que ésta se cierre. La cocina está vacía. Pero en plan, como que... ¿Se han marchado a través de la cocina? Sí. La cocina ha tenido una salida, entiendo. Sí, está. ¡Me cago en la hostia! ¿La ves? Su. Lo estás viendo, ¿no? Supongo que yo... Supongo que... Supongo que leon injusto se asoma también. Porque fue enviada por Cornelia. Miro y... ¡Ah, se fue! Se ha pirado, ¿verdad? ¿Dónde está Cornelia? Está arriba... Esperando a que le trajeran dinero los medianos ratas. Pero veo que se han ido. ¡Mierda! Bueno, igual hay que cerrar la fiesta pronto o decir que la cocina está cerrada y solo servirle vídeo a la próxima hora. Joder. Sí. ¡Mierda fácil! Voy a entrar a la cocina y voy a cerrar la puerta de la cocina por dentro. Tiene un pestillo. Estoy encerrado. Vale, pues voy a cerrar y voy a salir y le voy a decir a Leorín, ¿dónde está Cornelia? Está en su cuarto. Está tumbada seximente con un rebu de rata. ¿Pero por qué? Es que está en la cama. No sé si... Es Cornelia. Es Cornelia. Es Cornelia. Te la quiero tanto. Voy a subir a toda leche. O sea, veis que Jarca de repente sale cabreado de la cocina y sube a toda leche. Voy por detrás y os hago un gesto en plan. ¡Tenir, que hay un movidote! Eso, vamos. Vale. Vale, pues ya. Te acerco a continuación. Te lo sigo a Adrián. Tuvimos todos para el cuarto de Cornelia. Abro la puerta del cuarto de Cornelia. Supongo que nos encontramos a Cornelia sexy y rata. Me la imagino en plan, píntame como una de tus amigas francesas. Pero jugando con la cola. Esto me genera muchísimas preguntas, pero no es el momento. Los medianos se acaban de escapar. ¿Qué ha pasado? Ya, bueno. Los medianos, al menos uno de ellos, probablemente todos eran hombres rata. ¡Guau! Medianos rata. ¿Por qué estabas subiendo comida? Eso soy higiénico. Pero, seguramente, quiero decir. Que es higiénico. Lo que tú no eres. Ah, limpio. Y le he hecho conceptos, le he hecho todos los cinco a Cornelia sexy. Aún así, él no ha intentado atacarme, así que no me da pena que se hayan ido. Le rajo de arriba abajo. De la ingla al cuello. Puedo hacerlo. Pero, ¿estás bien? ¿Te han hecho daño? Oportunidad perdida de haber visto... Te ha transformado a una mujer rata. Te ha transformado a una mujer rata. Odriel, sé que esto puede ser un poco triggering para ti, pero esto es una ilusión. Y Leonin levanta la mano y dice, ¿vosotros creéis que si Cornelia fuera a ser una rata para toda su vida estaría tan tranquilada en la cama? No, no. A ver, lo lleva con clase, pero es que Cornelia siempre tiene bastante clase vistiendo. Lleva un maillot morado. O sea, la única que lo está viendo, que te queda muy bien, Cornelia, pero sí, la única que lo está viendo. A ver. Ah, no. Es parte del traje de antes. Ya. Voy a desear la ilusión. ¿Sabe dónde están? No, pero me han dicho que trabajan para Emek, un tabernero que estaba cerca de aquí. No me termino de creer, la verdad, pero francamente, no quiero que trabajen para nada importante. Mañana a la primera hora, paliza. Cuando es un trío. Mañana a la primera hora, contrataron a la enana aquella, espero que no nos la hayan robado. ¿Cómo se llama el pavo? Emek. ¿Qué emek? ¿Qué? Pero. ¿Estamos completamente seguros de que no preferibas hablar con el primero? Sí. A ver. A ver. Hay dos cosas que hacer. Contratar nuevo personal porque no tenemos. Y hoy es el día en el que empezamos a trabajar nuestra taberna, así que es necesario tener personal. Y hay que arreglar la ventana de abajo para asegurarnos de que no entren más ratas. Y luego ya hablamos con el tal Emek. A lo mejor nos han mentido. Yo estoy de acuerdo con Cornelia. Habría que comprobar primero si realmente ha sido él y quizás avisa en la guardia. Les enseño el colgante. ¿Qué? Si esto me dice que ha sido él, paliza. Claramente. De momento ya hemos dicho que no más comida, solo bebida y en plan tampoco queda tanto. Tampoco sería raro que chapáramos relativamente pronto. Por lo demás ha ido bien el rollo. ¿Saren? ¿Qué? ¿La fiesta cómo está? ¿Qué tal? ¿Hay mucho ambiente? Hay un buen ambiente todavía. Hay gente que ya se ha arreglado porque se les hace tarde. Hay gente que ya tiene sus familias en casa y tal. A ver. Poni supongo que seguir atendiendo las mesas. Sí. Mira, les dejamos hasta que la gente empiece a hartarse y en un ratillo decimos ya no damos un alcohol y ya se piran a su puta casa. O podemos poner un poquito de descuento en el alcohol para que la gente deje de pedir comida. Máquina cerrada y ya está, ¿no? ¿Qué hizo? Una pregunta rara, Sara. Dime. ¿Los medianos usan guantes? ¿Se están tapando, tienen las manos tapadas? No. Cuidado con los gatos, que te desconectan. Sí. Les digo, vale. ¿Hay algo más? ¿Algún fuego que apagar? ¿Hay una infestación de cucarachas mono? ¿O hay, yo qué sé, un horrible villano que ha venido a plagiar al Hun a pegarnos o algo? Ojalá. No. Creo que la única persona así un poco llamativa ha sido esa señorita, pero creo que es una niña tuya, ¿no? Sí. Por eso decía que me voy a tomar algo con ella si nos importa. Bueno. Sí. Esta señora, a la que estamos dando refugio. Sí. Ah, sí, oye. ¿Qué? Está ahí tocándose en el cuarto de Odriel. Sí, eh... Sí, 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 sí. Quiero cambiar las cábanas antes de irte a dormir, Odriel. A ver, que no me preocupa, pero... Espero... ¿Me ha manchado algo? No lo he mirado. ¿Aún no? Gracias por avisarme, no me gustaría dormir. Puedes dormir en mi cama hoy, Odriel. Gracias. Espero que no... Sois unos exagerados. Quiero decir... Pero espero que no me dejes pegajosas las páginas. Ese libro es muy claro. A mí me da igual, pero Odriel es muy mijita. Que no es... feo, pero es como... Si vas a estar en la habitación de otra persona, pues... Cámbian en las sábanas o algo. También es la confianza, no... No conozco de mucho a Ygritte, así que... Bueno. Pues que el resto bajamos también, ¿no? ¿A tomar algo o a hacer algo o qué? Sí, de hecho deberíamos estar... No, estamos en la habitación de Cornelia, sino Cornelia una rata. No, Cornelia ya no es una rata. Ya no eres una rata, abuela. No. Vale, pues si me disculpáis. Y voy a la barra y cojo una botella de algo rico y un par de pasos y me voy a sentar con Rasa en alguna mesa apartada. A ver, ahora mismo tenemos a un fantasma en la barra y a Bonnie atendiendo. En verdad tenemos pila gente. Nos apañamos. Yo voy a la barra. Nos gustaría la cocinaré nada. Según... Vamos a empezar a bajar, me quedo... O sea, unos pasos más atrás y paro a Tizu. Bueno, oye, Tizu... Perdona, perdona que te he dicho cosas feas y no te tenía que haber dejado ahí abajo solo. Lo siento. También. ¿Qué vamos a hacer? Porque esto no es sostenible. Yo... Perdón. Antes quería matar a Renard. Ya se me ha pasado. Gracias, te diré, perdón. Que está Renard en nuestro cuarto borracho y tumbado. Voy a pedirte que mantengaslo de no matarlo porque ahora está muy vulnerable. En plan, podrías pincharle sin el cuello y nadie se enteraría. No le daría tiempo ni de acertar su desenegría. Guau. Y adiós. Permito no matar a Renard. ¿Estamos bien? Sí, te tengo que dejar cosas más. He pensado, y ni a Jarker ya con él les va a hacer gracia, pero me da igual, que aquí cerca está la guarida de los kekus. Y he pensado que igual hay uno o dos a los que les apetezca venirse de post-fiesta un ratillo. ¿Qué tal te suena eso? ¿Podríamos ir y preguntarles si quieren venir? La gente no gusta a Ken. Por eso vive Sol. Bueno, ya no hay mucha gente. Tú eres un kenku y estás aquí. Y todos hemos invitado a alguien. Realmente no están cerca. Están en la otra punta de la ciudad. Están en el puerto. Eso es cerca. Pero sí, anotado. ¿Qué te parece, Tizo? Pero no va a gustar a... A Kornit y a Jarker. ¿Y qué? Esto también es nuestro chiringuito, ¿eh? Y además, qué decir, no van a hacer nada. Y en este sitio no discreben el mundo, ¿eh? La discriminación está fea. Kenku es un mano muy larga. Ari, no lo sabemos. Porque eres el único Kenku que conozco. Y tú eres el único Kenku que conoces. Tú va a ti mismo. No lo sabemos. Si no tenemos ni idea, ¿por qué vamos a pensar mal de base? ¿Sabes? Que si no quieres, no. Pero piénsalo. Si tú quieres, me parece bien. ¿No te gustaría estar con más gente como tú? Me da miedo. ¿Por qué? Porque ahí si no quieren conmigo. Pues pagamos una paliza. Guau. Claramente la mejor solución para hacer amigos. La Tizu va a hacer reír a Tizu y ha funcionado. Mira, Tizu, ellos te llamaron a ti primero para pedir ayuda. Está claro que tienen interés en ti. ¿Por qué no preguntamos, por lo menos? Vale. Pues agarra al pollo y echa a correr escaleras abajo y por la puerta. En plan, ahora volvemos y vamos a buscar un carro. Sí, y la invasión de gente rata no me veía como ahora. ¡Eso mañana! Vale. Estabas un poquito en encontrar uno porque tienes que salir del ca... No, por el cajón no pasan, pasan por la calle superior. No, no. Y después de un rato empiezo a escuchar el traqueteo de las ruedas por el pavimento. Y paro. A toda velocidad, a esta zona del puerto, lo digo. Y le pongo una moneda de hipnota en la mano. A toda hostia. Eh, me temo que lo más rápido que puedo que ir es... Bueno, no puedo ir muy rápido. Son leyes. Normas de... Tenemos mucha prisa. No te hace caso y va al paso normal de los carros. Ay, me lo hice quejando al viaje. Me dejaba muy desesperado. Esto se supone que iba a ser... emocionante. Pero no, no lo es. Vamos, tracotron, tracotron. Bueno, si queréis, tenéis ahí unos caramelos mentolados. A ver cuántos caramelos mentolados le entran a Tizo en la boca. Uno. Dos. Espera, espera, ponte que los tira y yo te los tiro. Y se los tira a ese rato. Y nos pasamos así desde el viaje. Vale. Jarka, ¿tú querías acercarte a Rasa? Sí. Le hago un gesto. Tengo la botella y los vasos en la mano. Le hago un gesto hacia la mesa. Se mueve hacia la mesa para encontrarse contigo. ¿Has terminado tu ronda? ¿Ya no trabajas? ¿Mi ronda? Sí, tu turno. Yo sabes que nunca he tenido un trabajo de estos. Soy la dueña. Así que realmente puedo trabajar cuando quiera. Ah, ¿eres la dueña? Sí. Junto a otros socios capitalistas. ¿Y cómo has llegado a ser la dueña de una taberna en aguas profundas? Sirvo un chupito, me sirvo yo otro, los enciendo con dos llamas y brindo con ella. ¿Veniendo contigo? Ha sido cosa de azar. Ya sabes que Timora siempre me ha sonraído. Y luego. Sí, la verdad es que siempre has tenido mucha suerte. Es una pena que no se me pegase. ¿No pasaste el tiempo suficiente conmigo? Ya sabes cómo eran las cosas. Estoy de broma, mujer. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás buscando trabajo? No, estoy de paso, de hecho. ¿Vas a quedarte mucho tiempo en la ciudad? Un par de semanas. Y venir hasta aquí ha sido completamente casual. ¿Aguas profundas? Sí, hasta aquí no, ya te lo he dicho. Ya, ya, no, quiero decir... Escucho, había escuchado... Que vengas a visitar. Ah, no, no ha sido casual. Voy a activar el collar de detectar pensamientos. Me queda un uso. ¡Eso es trampa! Me queda un uso. Y desconfío de esta tía. Ok. Tengo que hacer una tirada... Bueno, no. Primero quiero saber los pensamientos superficiales. ¿Estamos grabando? Sí. Cada vez que dices eso se me pone corazón aquí. Ya, no, es que yo estoy también en tensión. En fin. Eso, tiene que hacer una tirada de... No, perdón. Pensamientos superficiales, primero. Pensamientos superficiales, primero. Como así, pero... Es como que no termina... Está pensando... Ojo, ¿en serio? Vale. ¿Y la otra que tiene que hacer una tirada de...? No, no, todavía no voy a ir profundamente. Le había preguntado que si estaba haciendo aquí, que si estaba con algún trabajo. Sí, pero no es... No es lo que te imaginas. ¿Has cambiado de línea de trabajo? Ligeramente. Trabajo un poco de lo mismo, pero... Pero ya no paso tanto tiempo en... De aquí para allá. Y aún así, estás de paso. Sí, estoy... Vendiendo unos artículos. Vendiendo unos artículos. ¿Puedo preguntar a quién pertenecían? Pertenecían a monstruos, a... Ruinas... Ya te he dicho que... ¿Ah, sí? No, trabajo de lo mismo que antes. O sea, que te has descantado por el trabajo de aventurera. En verdad no. En verdad otros van. Y yo lo que hago es comerciar con las cosas que me traen. No te veo como una comerciante. No, yo tampoco, pero decidí... Decidí tomarme un tiempo. Ahora sí que voy a leerle profundamente los pensamientos. Tiene que hacer una tirada de salvación de sabiduría. ¿Era? ¿A 13? ¿Eran sabiduría, Ares? Sí. A 13. Le ha pasado. Con 17. Entonces además sabe que le estabas intentando leer la mente. Que creo que es lo... ¿Sí? Lo comprobamos ahora. No pone. Me suena porque... Acaba, ya no puedo. Creo que no lo sabe. Me quiere sonar, eh. Que igual no estoy equivocando. En plan como que nota algo. Maybe not, eh. Creo que es zona de verdad. El que sabe. No, acaba el confuro. Acaba. Simplemente. Vale. No percibes nada. Y notas como que los pensamientos superficiales ya ni siquiera te llegan. Y... Hago un gesto casi imperceptible. Y... Y le digo... Antes no estaba de broma, eh. Te queda bien el pelo. Te quedan bien los años. Gracias, aunque igual también estaría bien que no me lo recordases. ¿Qué es esto? ¿Eres de esas? ¿No te gusta cumplir años? ¿A quién le gusta cumplir años? A los niños. Creo. Ya, pero ya hace tiempo que dejas de ser una niña. ¿Tú? ¿A ti te gusta cumplir años o no te gusta cumplir años? Antes... Creo que... Estaba un poco... Dispuesta a ver que... Dispuesta a que pasara el tiempo. Y ya. Pero creo que ahora mismo... Sí. Creo que... Quiero cumplir años. Porque... Me parece que por primera vez en mi vida... Quiero ver... Qué es lo que voy a ser... Dentro de... Un tiempo. Vas a cambiar más. Yo ya te veo bastante cambiada. Es el pelo. ¿Cuánto tiempo llevas... Siendo... Empresaria? Muy poco, la verdad. Pero... ¿Y antes de eso? Ya sabes a qué me he dedicado antes de eso. Ah, o sea que sí, hasta hace poco. Sí. Yo también... He cambiado... Bastante mi línea de trabajo. Durante un muy... Corto... Tiempo he sido aventurera y... Supongo que... En cierto modo sigo siéndolo. He aprendido a hacer un montón de cosas fantásticas. Y... Levanto la mano y... Aparece la cimitarra en mi mano. Oh. Impresionante. Está guay, ¿eh? Eso nos hubiese venido bien... En nuestro momento, la verdad. Pongo la cimitarra encima de la mesa. Yo ya era suficientemente útil. Te recuerdo. Sí, pero siempre se puede ser más útil. Te fui muy útil, Rasa. Te hice ganar mucho dinero. Me hiciste ganar mucho dinero, es verdad. Y tengo que admitir que tú me diste... Lo que... Lo que merecía. Sabes que soy justa. Sí. Pero no te voy a mentir. Me ha dado un vuelco el corazón cuando te he visto entrar... Bueno, cuando te he visto a mi lado de repente... Y no ha sido ese tipo de vuelco al corazón. Preferías que no me se venga. No quiero. Está bien que hayas venido. Me gusta tu compañía. Pero... No quiero arriesgar esto, Rasa. Es importante para mí. No tengo intención... De... Pedirte que vuelvas a trabajar conmigo. Ni... Ni de... Coserte ningún problema en la taberna. Si eso es lo que piensas. Solo quería saludar a una vieja amiga. ¿Me está mintiendo? No lo sabes. ¿Puedo tirar... No te funciona el... ¿No te funciona el... Sí, eso sí. No, ¿puedo tirar insight? Sí, eso sí. Nada. No, no tengo ni idea. No lo sabes. Rasa, eres... Muy difícil de leer. Como siempre. Es algo necesario para el trabajo. Ya. ¿Sabes qué? Si... Ser un líder... Y dejar que otros vean... Todo lo que estás pensando... Nunca será bien. Ya. A ti se te da muy bien. Es cuando es lo que piensas. Bastante. Oye... Creo que voy a retirarme. Eh... ¿Por qué no nos vemos mañana? ¿Mañana? Sí, para comer... O para cenar, o... Pues... Dime cuentas qué has estado haciendo todo este tiempo. Eh... La verdad es que no tengo ni idea de qué es lo que voy a hacer mañana. Porque... Eh... Se acaban de despedir. Todos nuestros camareros y cocineros. Oh, veo que empiezas bien el negocio. Sí, empiezo muy bien. Como puedes ver. A ti se te da más o menos bien cocinar. ¿No te interesará...? Oh, no, no. No, gracias. Yo solo cocino para mí. Y para los míos. Pero... No... No soy de trabajar en la cocina. De todas formas... Lo que más creo que... No... No sale bien cuando trabajamos juntas. No. No sale bien. Voy a estar en el portal hostezante. Dos semanas. Si... Si en algún momento te apetece... Ir a tomar algo... O comer algo... Estaré por ahí. Te mandaré algún mensaje... O me dejaré caer por ahí. Y... Bueno, estás invitado a venir cuando quieras. Espero que cuando vengas... No estemos... Sepultados por una marea de ratas. O de... Hombre rata. No lo sé. Y también... Así que también tenéis ratas. Ajá. No, creo que se acaban de despedir. ¿Teníais a ratas trabajando? Es una larga historia. Que haría una... Una... Obra de teatro fantástica. Sobre una rata que... Siempre ha querido cocinar. Ves, si por esto prefiero no... No, no, no... No saber... Nada... Por eso prefiero no trabajar en hostelería. Prefiero... No saber qué pasa en las cocinas. Eh... Le sirvo... Otro... Chupito. Y le digo... Es un lástima que te vayas aquí. Y ya... Pero... Eh... Coge el chupito... Y te lo acerque a ti. No... Voy a... Igual mejor... Dejarlo por otro momento. No quiero perderme... En las calles. Aguas profundas... Tiene su parte peligrosa. Si ves a gente con... Un ojo tatuado... En la cabeza... O... Gente con una serpiente voladora... Márchate. Márchate. ¿Vale? No tengas nada que ver con ellos. Vale. Hay problemas de bandas. Ajá. Eh... Pues... Gracias por venir, supongo. Eh... Estaba... Estaba esperando... Que viniera... Alguien... Y... Has venido tú. Eh... Inesperado... Pero... Agradable. Te mira... Eh... Te mira con los ojos entrecerrados... Intentando... O sea... Está pensando en... En ese alguien que has mencionado. Te da la mano y te la estrecha... Mientras se levanta. Yo la estrecho también. Se apoya en la mesa para levantarse... Eh... Eso... Eh... Es una mano grande... Es un... Es una semi-orca bastante grande. Bueno, Jarka... Yo... Yo... Mientras le estoy estrechando la mano... Tiro de ella... Y... Y le digo... ¿Me vas a dar un abrazo? Sí, ¿por qué no? Han pasado mucho tiempo, pero... Y le doy un abrazo. Es muy grande. Es muy grande. Sí, ya está. Sí. Ya satisfecho mi esquina. Eh... Rasa se suelta... Eh... Se despide... Y se aleja de ti... Y... Cuando ves que se aleja de ti... Eh... Te fijas en que... Tiene una... Cogera... Bastante... Poco disimulable. Y sale... Sale por la puerta y se va. Vale. Eh... Pues voy a coger los dos chupitos... Que... He servido... Y me los voy a llevar a la barra. ¿Quién está en la barra? Están por ahí Tizu y Odriel. Pues... No, estamos... Eh... No, estoy yo... Y Cornelia. Ah... Es verdad, es verdad... Es que Tizu y Leon y Sabián... Están Odriel y Cornelia. Eh... Pues... Pues voy... Voy a llevar los... Los chupitos a Odriel. Yo voy a correr ya. Toma. Gracias. ¿De qué es? De algo... Caro. No lo sé. Y además pudo hacer un truco. Y pongo así los dedos al lado de los chupitos. Esperando a que los cojan. ¿Lo cojo? Los enciendo. Ey, esto está divertido. Sí. Yo creo que... Lo podrías vender como... Campaña. El flameado de Jarca. El Jarqueado. El Jarqueado. Yes. Está... Está bueno. Sí, sí está bueno. Me esperaba que fuese más fuerte. Veniendo de ti, suponía que tomarías alcoholes más potentes. Pero ¿por qué? ¿Por qué todo el mundo cree que soy una borracha? No, no es borracha. Eres... Robusta. Que es diferente. Me miro y es como... Jarca en verdad es bastante delgada. O sea... Ya, ya. Pero es su personalidad la que la parece propuesta realmente a cara de Adrián. Bueno. Energética. Desde luego quemarías las calorías rápido. Ah, eso sí. No te preocupes. Tengo un metabolismo bastante rápido. Si no, no me sirve a la cornea. Al final resulta que conoces a bastante gente en Aguas Profundas. Al final sí, supongo. ¿Qué pasa? Te mueres de ganas de que te diga quién es esa tía. ¿A que sí? Sí. Pues no te lo voy a decir. No puedo obligarte. No. A ver, en línea directa. Pero no te lo diré. Sé quién es. Pero no te lo diré. No, es una vieja... Amiga y... Camarada. Que a la que no veía hace bastantes años. O sea, de hecho... Los mismos años que hace que no veo a Tael, así que... Pero es... De haber sido un encuentro bonito. Sí, ha sido más agradable que la última vez que tuve un encuentro en Aguas Profundas. Al menos no me ha tirado nada a la cara. Me ha sonreído. Hemos charlado. Me alegro. Se queda en el portal bostezante. Como todas las semiorkas atractivas de la ciudad, parece. Vas a tener que... Decidir a qué semiorka vas a ver la próxima vez que te acerques al portal bostezante. Bueno, evidentemente va a ser a esta porque la otra semiorka está en Chirona. Ah, sí. Y esa es la razón por la que tenemos a una enana de Chirona en mi cama. No hay nadie. Odriel, no pasa nada. Estoy segura... No, es simplemente que... Estoy segura de que no es la primera vez que una mujer se da placer en tu cama. He dormido en tu cama y por eso seguramente te habrás masturbado en ella. ¿Por qué tienes que... Odriel, 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 le hago así. Odriel, por favor. No, no. Cuando, cuando... No. No puedes hablar de esto, ¿vale? No. Vale. Perdón. Tizu y Leorin han salido corriendo, pero no sé a dónde han ido. Seguida volvemos con compañía. Igual han ido a pegarle una paliza a alguien. No me extrañaría. Hemos quedado en que nada de palizas hasta aclarar si realmente este... Odriel, ¿tú cómo estás? ¿Te he visto antes hablando con un capitán? Pregunta. O sea, ¿yo he visto ese capitán hablando con Odriel? ¿O estaba hablando con los medianos? Creo que estabas con los medianos. Ah, vale. Pues, pues, hago así. ¿Con qué capitán, Odriel? Ah, el capitán Besham, que está ahí. He sido amable. Es lo que se espera con los invitados. ¿Y cómo ha ido? ¿Cómo te encuentras? Bien. ¿Por qué iba a encontrarme mal? ¿Por qué la última vez que hablábamos? ¿Tenías algunas dudas al respecto? No sé de qué habláis realmente. ¿Es un invitado más? ¿Es un invitado más? ¿Pero ha venido a hablar contigo? No, no, fue Cornelia quien decidió invitarlo. Bueno, pero Cornelia lo ha invitado para que hable contigo, ¿no, Cornelia? Sí. ¿Por qué no...? Y sirvo dos vasos del licor este y los enciendo y se los doy a Odriel. ¿Por qué no le invitas algo de parte de la casa? Supongo que podría hacerlo. ¿Pero prefieres que se lo lleven yo, Odriel? No, no, no. Lo llevo yo. Quiero que penséis tampoco que eludo su presencia. Le voy a dar un caderazo para que vaya más rápido. Me acerco a Clark. Oh. ¿Ha sacado un rato libre? ¿O es que se termina la fiesta? De parte... No, de parte de la casa y le doy el chupito ardiente. ¿Deberías suplarlo un poco, supongo? Sí, sí. Creo que lo he visto antes. Es obra de Harka. La verdad es que está bastante bueno. Antes de soplarlo mira a Harka y le va al chupito en un saludo. La sopra. No está la primera vez que hago algo así. Es curioso. Es curioso esta forma de verlo. Gracias por... Bueno, dar esas gracias de mi parte. ¿Es la primera vez que bebes alcohol? No, digo que es la primera vez que bebo un chupito en llamas. Ah, bueno. Supongo que se podría volver algo especial de la casa. No... Supongo que no todas las tabernas tienen... Una gen así entre sus filas. Y supongo las vacías las cosas hoy, creo. Creo que eso lo puedes dar por hecho. Creo que es la única taberna que yo sepa, no más profunda, es que tiene una gen así de fuego. Y sí, quizás sería una forma de haceros marketing. La verdad es que es bastante curioso. Yo invitaría a la gente a venir a probar. Si quieres volver y traer a algún invitado ya sabes que siempre seréis bienvenidos. Bueno, en verdad ya he traído un invitado. ¿Has traído un invitado? ¿Ves que debajo de la solapa de la chaqueta aparece la pequeña tarántula? Ya... Espero que no lo tengan al resto de clientes. ¿Cómo se llama? Se llama Mick. Ah, Mick. Lleva conmigo un poquito. Le hago como gestos. En plan... Hola. La tarántula empieza a hacer un extraño baile para saludarte. Parece que le gustas. Es muy mona. Sí, es mi familiar. Lleva conmigo mucho tiempo. Vaya, eh... Debe uniros a algo bastante fuerte. ¿Cómo elegiste? Bueno, lo elegiste o surge? O sea, no sé exactamente cómo se rige en este tipo de mafias. Es un pacto. Es un pacto. Y en verdad puede tomar en la forma que quiera, pero parece que le gusta bastante ser una araña. No me preguntes por qué. Hasta donde yo sé, los familiares son espíritus. Espíritus. Y toman forma animal cuando vienen a este plano. Puedes repetir. Se me queda pilla. ¿Me puedes repetir por fin? Pero... Eh... Puede tomar cualquier forma animal. Hasta donde yo sé, son... Los familiares son espíritus. Y toman formas animales cuando vienen a este plano. Y parece que Mike... Por algún motivo le gusta ser una araña. Bueno, tiene más patas de lo común, supongo que deben ser útiles de alguna manera. Y desde luego es más fácil viajar cuando va posada sobre tu hombro que cuando va andando por ella misma. Oh, sí. Además es muy tímida. El barco parecía bastante visible. Digamos que es su entorno. Está acostumbrada aquí. Sí, no tanto. Sí, se agobia mucho. Puedes intentar tocarla si quieres. Si te atreves. No me dan miedo las arañas, es lo que estás preguntando. No te va a hacer nada. Extiendo la mano. Mik, salta tu mano. Y se te queda en la palma, mirándote. Imito, o sea, con mis dos dedos imito su bailoteo de antes. En plan, como insaludarla. Sí. ¿Te has cortado algo? O saludarlo, no sé, o saludarle. La trata en femenino, pero... Supones que la trata en femenino al familiar. Vale, ok. La reña empieza otra vez a hacer los mismos movimientos que de antes. Es un placer conocerla. Ya sois amigos. Pues para ser tímida creo que le he caído bastante bien. Sí. A su parte. Pero quizá deberíamos esconderlo un poco. No querría que Harkov o Cornelia pusieran el grito en el cielo por ver una araña en mitad de... Bueno, no creo que Cornelia se asistente especialmente por una araña. La araña vuelve a la mano de Clark. La voy a meter dentro de su ropa. La verdad es que me gustaría poder contarte algo más de los familiares, pero no sé mucho. Solo sé que un día hice un pacto y desde entonces está conmigo y no nos separamos nunca. Me ha echado un cable más. Alguna que traje. Es curioso, ¿no? Confiar tanto en una persona como para hacer un pacto prácticamente de por vida. Supongo que algo sacarán. Igual es simplemente por aburrimiento. Igual viven más que yo. Igual ya he tenido un montón de compañeros antes. Es lo malo, que no puedo comunicarme con... No puedo comunicarme con ella. Bueno. A veces no hace falta entender realmente lo que está diciendo la otra persona para notar el vínculo que les une. Y me lo he dicho les une diciendo el nombre de la diosa a propósito. La verdad es que sea lo que sea, no me voy a quejar. Me hace mucha compañía. En el barco somos mucha gente, pero es diferente. Además, la vida de capitán es un poco solitaria. Nunca no lo parezca. No, desde luego no lo parecería y no entiendo. Pensaba que la unión con el resto de tu tripulación era más que evidente, dada las circunstancias. Ah, sí, por supuesto. Les conozco a todos por nombre. El problema es que cuando eres el capitán... No puedes divertirte de la misma manera con tus tripulantes. Tienes que infundir respeto. Y tienes que estar siempre atento y... Eres más bien una figura de autoridad que un amigo. Ya. Debe ser complicado. En los templos pasa un poco parecido. Todo el mundo te trata amablemente porque no les queda otra. Pero no sé hasta qué punto se puede establecer una relación real de amistad con cargos superiores. O con acólitos a tu cargo. Complicado. ¿Trabajas aquí en el templo? ¿En el templo más profundo? No, en realidad trabajo en el... Bueno, no trabajo. Formo parte de la guardia carmesí del templo de Tsuné en Waterdeep. Pero realmente tenemos cierta libertad de movimiento siempre y cuando no se requieren nuestros servicios de manera explícita. Y tengo avisado de que iba a venir a Waterdeep y en realidad que estoy colaborando también con el templo de aquí. Parte de los beneficios de esta misma noche van a ir al templo. No sé por qué había dado por hecho que como eres Paralindashuné y demás, trabajarías en el templo. Pero es... Eso es interesante. Realmente ahora creo que trabajo... ¡Uy! Los niños de Íñigo. ¡Qué gritos metidos! Está del faro. La verdad es que ahora creo que trabajo aquí y no he ido especialmente bien la primera noche. Es diferente. Pero Paralindashuné, trabajar en una taberna. Es decir, es algo que no había visto nunca. Bueno, supongo que no todos somos lo que aparentamos, ¿no? Supongo que en los paladines de Tsuné encontráis belleza en todas partes. Es lo que nos enseñan. Y realmente no es tan difícil encontrar algo bello en cualquier sitio. Siempre hay algo que merece la pena. En eso estoy de acuerdo. ¿Odriel? Creo que me voy a retirar porque es un largo camino al puerto. Aún así... Claro. Si necesitas un carro o algo tendrás que salir del callejón, no... Sí, no te preocupes con eso. Aún así... Me ha gustado mucho la charla y me ha gustado mucho estar aquí. No sé cómo voy a estar de tiempo, a andar de tiempo estos días, pero... Si... Si quieres volver a... Si quieres que nos volvamos a ver. A tomar algo. O... Si quieres acercarte al barco. Sí, claro. Claro, será un placer. Y bueno... Ya... 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 Te he dicho que si quieres traer a alguien... Eh... Volver por aquí... Eh... Enseñarles... Los chupitos ardientes de Jarka... Eh... No haré, no haré. Estaré encantado. Estaremos encantados. Pues... Pues nada. Eh... Se quita... Ah, ves que... No, el sombrero no lo tiene puesto. Ves que coge el sombrero... Lo coge... Y se lo pone. Y hace... Hace así un gesto con el sombrero. Ha sido un placer, Odriel. Buenas noches. Y se va. Y... Cojo los dos vasos... Vuelvo a la barra. ¿Qué tal te ha ido? No sé... ¿Debería ir de alguna manera? No sé... ¿Debería ir de alguna manera, Odriel? Soy amable. Y creo que ha ido bastante bien. Porque los chupitos les han encantado. Le han encantado. Eh... De hecho... Eh... Dice que es bastante llamativo. Creo que podríamos hacerlo algo... Casi especialidad de la casa. A ver... También tengo que decir que... Mi fuego es fuego normal. Se puede hacer con una vela. O con... Algo así. Ya. Pero sin... A nadie se le ha ocurrido antes. Pues sí. Además va bien con la temática del fuego. De los cabellos de Sune. Sí. Me parece que forma parte de la estética general de la taberna. Siempre y cuando no le prendamos fuego a todo, por favor. Espero que... Eh... Sería lo propio, sí. Me voy a quitar el collar. Y se lo voy a dar a Cornelia. ¿No lo necesitas más? Espero que no. De acuerdo. Yo creo que... No va a venir nadie más, ¿no? Bueno, aún tenemos gente aquí. Sí, pero bueno. Lo que quiero decir es que... No sé. No me hagáis caso. Marca. ¿Qué? No ha sido una mala noche. No, no, no. Ha sido una buena noche. Y Street me ha robado porno. He visto a Cornelia de mujer rata. Hemos despedido a toda nuestra... Nuestra... ¿Plantilla? Eso. Y miradlo por el lado bueno. Aún no les hemos pagado nada. Sí, a no ser que hayan robado algo. La que estaba en la barra era tú y supongo que... Voy a asegurarme... De que el dinero esté donde debe. ¿Sí? El dinero está bajo llave. Bien. Oye, ¿de dónde están Tizu y Leo? Ya han ido. Ya volverán. Aquí ya no hay nada más que hacer. A estas alturas deberíamos estar ya llegando de vuelta, yo creo. Es lo que se me ha pasado. Este es el momento. Zaren. Pues... Eh... El carro... Bueno, el carroaje. El carro os deja en el puerto. El carro. El carro. Efectivamente. El carro os deja en el puerto. Y más o menos desde ahí, desde donde os deja, ya sabéis, llegar a la lonja en la que se encontraban los Kenku. Recordemos que era una lonja que tenía pinta de estar abandonada. Que los cristales de las ventanas estaban bastante sucios. Y no se veía atrás de ellos. Y que la entrada a la lonja era una puerta cerrada, una puerta de madera, que tenía una pequeña abertura para poder ver quién estaba al otro lado. Bueno, así hizo. ¿Tocas tú? Eh, pues toco la puerta. Vale. Al otro lado empecéis a escuchar unos pequeños... Unos ruidos y mirasos que escuchéis la última vez. Sí, bueno, realmente los mismos ruidos. Y la portilla de madera se abre de golpe y ves un único ojo, así ladeado, que se aparece detrás. Intenta mirar quiénes sois. ¡Pah! Hola. ¿Tú? Sí. ¿Qué quieres? Te invito a fiesta. ¿Ves que empieza... Uno de ellos dice, fiesta, fiesta, fiesta. Y todos los demás empiezan, fiesta, fiesta. Y de repente encuentras... Una maravunta de Ken Kuz dentro de decir, fiesta, fiesta. A diferentes velocidades. Por ahí, por aquí. Hay mantequilla. Mantequilla, 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 mantequilla. Ah, vale, pensé que sería más difícil convencerles. Pero veo que no. Le habré dicho al del carro que espere, que en cinco minutos volvemos. Vale. Se abre la puerta y ves que hay un montón de bebés Kenku que caen hacia adelante, que estaban apoyados en la puerta. En plan, mantequilla, 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 y te empezar a rodear. Mantequilla, 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 mantequilla. Detrás de ellos hay unos... León, presentanme. Detrás de ellos hay unos Kenkus adultos. Está Leoril. Hola. Hola. Encantada. Hola, encantada. Hola, encantada. Vale. Soy la hermana de Tizu. Sí. Tizu, 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 mantequilla, mantequilla, mantequilla. Ves que vuelven a mirar a Tizu. Mantequilla, mantequilla. Vamos, por aquí. Ah, vale. Vamos, por aquí. Ves que los Kenkus adultos salen y se ponen delante de los pollitos y negan con la cabeza. No. Igual es tarde para los pequeños, pero ¿cuántos adultos son? Hay unos cinco. Le digo, igual es un poco tarde para los pequeños, pero ¿queréis venir vosotros o un par de vosotros? Quizá. Comida gratis. Tenemos, es verdad, tenemos comida y bebida y tenemos una pequeña fiesta que ya estará terminando, así que tampoco nos va a molestar nadie. Y ahora por si queréis estar un rato con nosotros y con Tizu. Los Kenku vuelven a... llevan a los niños dentro de la lonja y empiezan a cuchichear entre ellos y salen, pero solo salen... salen tres de ellos, nada más. Y... se acercan a Tizu y dicen, ¿mantequilla? Sí, mantequilla. Asiento con la cabeza. Mantequilla. Vale. ¿Cuáles son vuestros nombres? Sí, mantequilla. Mantequilla. Buena pregunta. ¿Cuáles son los nombres? Bueno, podemos asumir que me lo han dicho y ya me los dirás luego, ¿sabes? Sí, porque voy a haceros ahora mismo un... sí, 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 Herber, Herber. No rayarse. Les digo, pues... hay un carro esperando. Vamos y os llevamos a la taberna. Mantequilla. Sí. Les empiezo a hablar en Kenku. Ah, que sé hablar en Kenku también, pero vamos a hablar en Kenku, para que no tengáis que estar repitiendo las cosas. Te miran. Ya os he dicho que soy la hermana de Tizu, no es la broma. ¿Y dónde está el pico? Soy semi-elfa, pero Tizu me ha enseñado a hablar en Kenku. Es muy pequeño, muy, muy pequeño. Está dentro de su boca. ¡Oh! ¡Terrible! ¿Está embrujada? ¡La han embrujado! No, no. Que no soy Kenku, soy semi-elfa, pero he aprendido el idioma. Tiene alas, también. ¡Ah! Ah, eso es verdad, les enseño el tatuaje. ¡Oh, pobrecita! Son pequeñas, es verdad. Es verdad. Kenku herida. Bueno, un poco Kenku si soy. Vamos, vamos a hablar por el camino. ¿Y por qué no le contáis a Tizu y nos contáis un poco sobre vosotros y sobre vuestra familia y los bebés y eso? Y les hago así, en plan, venidse al carro. Bueno, van con vosotros al carro. Y Leorin como que se queda un poco callada en plan dejando que sea Tizu quien hable con ellos y les pregunte y hable, ¿sabes? O sea, pues otras cosas. No salimos mucho. Es la primera vez que salimos en días. No, no, en días no. Semanas. Años, años. ¿Y cómo coméis? Pues... ¿No salís para robar? Sí salimos, pero no... Como... No, a fiestas. Ya. Mira, las sobras, podéis llevaros los huesos y las sobras para los bebés, si queréis. Seguro que hay muchas. Para luego a la vuelta. Ellos, mantequilla. Vale, también tenemos mantequilla, sí. Pero bueno, a Antif le gusta la carne, por eso decía. Te traes la mantequilla. Pero nos llevamos todo. La mantequilla tiene muchas propiedades. Todo, todo, todo. Y es muy bueno. Todo. Mantequilla, carne, huesos, todo, todo, todo. Vale. No salimos mucho porque nos roban los huellos. Los pollitos. Estamos trabajando en ello, de verdad. Estamos esperando a ver si nos llegan más información y vamos a darle una paliza a quien sea que lo está haciendo. Así que no os preocupéis. Oh, paliza. Paliza, paliza. Sí. Le doy un codazo a Tifo, en plan, interactúa. Le voy a hacer una pregunta. ¿Dónde os suelen robar los pollitos? Las veces que os lo han robado. Por eso no salimos. Pero, ¿dónde suelen desaparecer? En el nido. Cuando salíamos, cuando salíamos y volvíamos, ya no estaban. O sea, que si colabas en vuestro nido. Nos hemos cambiado muchas veces de nido. ¿Y en el que estáis ahora alguna vez os han robado? No. ¿Por qué no salimos? Vigilamos. ¿Y me podrías decir dónde está el en el que solíais estar? Sí. Pero primero mantequilla. Sí, sí. Mantequilla, mantequilla. Pues no vamos a coger el carro. Iremos andando, imagino. ¿Por qué? Sí, en el carro. Ya estamos en el carro. ¿Ya estamos en el carro? Ah, vale, vale. En el carro. Vale, pero... Que el señor habrá flipado. Sí, sí. Bueno. El señor ha flipado. El señor no entiende nada. El señor piensa que le vais a parar en medio del camino, le vais a matar y le vais a robar, probablemente. Y escucha un montón de recendidos, además, porque está todo el mundo viendo en Kenko. Pero no le pasa nada. El carro os deja en la puerta del portal bostezante. Digo, el portal bostezante, ¿no? De los que habíais de Shune. No sé. Y... Vaya que estáis... Sí. Bueno, tardáis bastante en llegar, porque es cruzar la ciudad dos veces. Sí, sí. No pasa nada. Vale, vale, vale. Así, para cuando lleguemos igual, no hay casi nadie. En plan, la fiesta es completamente chapada, que es un poco lo ideal. Para que los Kenkus estén a gusto. Vale, vale. Por cierto, dos de los Kenkus son hembras. Leorin igual no lo distingue, pero Tizu sí que... Vale, Tizu lo puede distinguir. Dos de los Kenkus son hembras y el otro Kenku es macho. Eso es. Pues, pues, volvéis cuando queráis, o sea, cuando queráis aparecer allí, volvéis a la... Supongo que ahora, en plan, que ha estado Odriel con... O sea, en plan, ha bajado bastante tiempo. Sí. Desde la última vez que Tizu y Lurin aparecieron en pantalla. Así que yo creo que ya nos podemos juntar. Vale. ¿No? Sí. Por mí, a menos que alguien más quiera hacer algo antes. ¿El qué? A menos que alguien más quiera hacer algo antes. No entiendo que no aparezca. No aparece. Vale. Pues, abro la puerta de la taberna y que entiendo que ya está todo en plan medio vacío, para que la gente se ha ido yendo ya, que se venga a juntar. La gente que vive cerca en el caijón y tal, todavía siguen ahí. Pero, por ejemplo... Bueno, es en plan los vecinos. Sí, de hecho, Odriel, se te acerca Lea y también los dos acolitos, Marco y Elia. Ya has recogido, llevan las colas al hombro y Elia se te acerca y te da la mano, te coge del antebrazo y te la ajeita fuerte. Ha sido una noche estupenda, Odriel. Para nosotros ha sido un placer. Ha sido maravilloso. Qué gustazo. Muchísimas gracias. La verdad es que no quiero estropear el momento con formalismos, así que mañana o a lo largo de la semana... Me pasaré por el templo para dar la retribución adecuada. No te preocupes. Eso es. Gracias por entenderlo. Si podréis poner el buzón... Se ha cortado muchísimo, no he oído nada. Que si me ha ido la palabra, donativos. Y podéis poner una caja de donativos, como aclaramos. Estaremos encantados, por supuesto. Sí, le pediría un... Creo que sé quién puede tallarnos una caja. Una que represente a Shune. Sí, a Shune. No dudo que será tan hermosa como se merece. Pues... Espero que paséis una buena noche y espero que vaya bien el resto de la inauguración. Ah, muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Que Shune nos acompañe. Lea y los acolitos se marchan. Y... Y ahora sí, entran Leorin y Tizu. Bueno, y los otros tres. Pues vamos a la despensa. Directamente. Bueno, yo abro eso, yo lo he dicho, abro la puerta. Aquí, entran, pasad, pasad. Perdón, perdón. Esperad, ¿qué estáis haciendo? Les digo, sentaos ahí, que yo os llevo algo de comer y tal ahora. Y Tizu, a charlar un rato con ellos. En plan, y que se vayan a una mesa o lo que sea. Pero puedo servirlo solo. Que no, tranqui, de verdad. Tú, al llegar, tú aprovechas y estoy todo un rato con ellos, habla con ellos. Y yo voy hablando, ¿vale? Pero no me dejéis cholo, coñillos. ¿Por qué no? A ver. ¿Qué tal, Lleva? Que sí, venga, ánimo. Que sí, que ahora es que va bien. Y la Nim, le doy empujoncitos. Ve, ve. Vale. ¿Y para qué es eso? Se sienten en una mesita y le digo a Jarka, voy a servirles algo. Habíamos traído a un par de kengus. Ahora que está. Bueno, habla lo que queda de ella. Vale. Que no entren por aquí, por favor. El dinero está bajo la llave, pero... No creo que vayan a tocar el dinero. Solo les interesa mantequilla. Y les voy a servir unos patidos de mantequilla, por ejemplo. Son repugnantes. Sí. Tienes ahí la coctelera. Ok. Por lo demás, ¿todo bien por ahí? Sí, sí. ¿Ha habido más ratas? ¿Ha habido cucarachas? ¿Ha habido pulpos? ¿Este tiene el garaje? No, parece ser que no. Hace mucho rato que nos vamos a Zlón. Que hace mucho rato que... O sea, quiero decir, ha estado toda la noche desaparecido. Si está ahora en el sol o en la barra, quiero decir... Probablemente se habrá llegado a alguien y se han ido a follar al callejón. No sabe apostar. Espero que no pille nada. ¡Ese es su problema! Les voy a servir a los batidos de mantequilla en plan rápido y le digo a ti, venga, tío, ánimo. Y le hago así thumbs up y yo me vuelvo con corner y a Odría y les dejo que hagan sus cosas de kenkus. De, no sé, en plan que hagan amistad. ¿Qué hablen de robar? Leorín así apoyado en la barra en plan, mira, mi niño ahí jugando. Odría, tío, ¿te acuerdas de los mantes kenkus? Sí. Los he visto otra vez y había mogollón. Y les digo a Cornelia y a Jarca, son... O sea, ¿veis a Tizu? Pues mucho mejor en pequeño. En plan, una monada. Son una monada. Eran adorables. Eran adorables. Son adorables. Pobrecitos. Pero tenían plumas porque los bebés de pollo no... Sí, como pocas y como grises en plan, son pollos así un poco desplumados. Son súper morros. Que, por cierto, no los han dejado solos, ¿no? No, no, no. A ver, hay más kenkus adultos. No los han dejado solos, ¿no? Son convenidos. Estrés. Mira a Cornelia. ¿Qué cara me está poniendo Cornelia ante la invasión kenku? El problema de Cornelia es específicamente con Tizu. A ver, están en su mesa bebiendo sus batidos, yo entiendo, y charlando. O sea, es decir... No, serio, no están haciendo nada. Claro, entiendo. No, solo están siendo extremadamente sospechosos. Pero como demás, bien. Esa es la peor. Esa es... Aquí se pasa. A Cornelia. Y miran... Cornelia, ves que cuatro kenkus te miran directamente con sus ojos. Les devuelvo la mirada. Cuidado, que son cuervos. Y los córvidos te recuerdan. Que son muy inteligentes, ¿eh? Te rajan las ruedas del coche. Ojo. Y les saludo. Se convierte en rata por las noches cuando nadie le mira. Tizu, los kenkus se presentan a ti como... La hembra se llama Bella. Cari, no sufres, ya te apuntes. Uno de los machos se llama Ojin. Oh, qué majo. Y el otro se llama Chas. Y aparezco a tu lado. Afechas y aparezco a tu lado. Eso es. Que los kenkus son muy sigilosos, ¿eh? Ojo. Ojo, cuidado. Vale, eso. Bueno, espero que esto le vaya bien a Tiku. Ahí quedó mañego, creo. Habéis probado a poner una trampa. Dejar a un kenku vive en algún lado. Y coges... Fabricas una trampa para osos muy muy grande, muy muy grande. Y esperas a que aparezca el humano recogerlo. Blas. Y a mí ahí. No. No hemos probado. No tiene por qué ser un kenku bebé. Puede ser un kenku mayor con un lacito. No creo que los humanos lo sepan diferenciar. Además les gustan los lacitos. Lo digo por experiencia. O un kenku de peluche. También. Es una idea. La tendremos en cuenta. Eres muy listo, Tidu. Sí, sí. Ahora bien. Bueno, bueno. Ves que... Ves que Ojin... Se quita la mochila. Y te la enseña. Y ves que está vacía. Y dice... Hay que llenarla. ¿Quieres otra mochila más? Además de esta. No. Seguro que por aquí hay algún saco. No. No. Mantequilla. Vale. Carne. Vale. Espera, dame un segundo que voy a la despensa. ¿Puedo coger tu mochila? Sí. Te da la mochila. Pues voy a la despensa. Y... Y digo muy bajito, en plan... Leorina, despensa... Te digo... La base te digo... Ese bicho que pueden llevarse las obras, los huesos y las cosas que vamos a tirar. ¿Os parece bien? Sí. Voy a la despensa. Abro la mochila, hago así con el brazo en la balda y hago... Y todo lo que entre. En plan, volquete. Quiero decir... Es para los bebés, Kenkus. Es comida. Sí. Bueno, de todos modos... Teníamos botín por ahí que vender, ¿no? ¿Teníamos? No sé, no. ¿Unas piedras preciosas que enseñasteis? No. ¿No? No. ¿De colores? Parecía un gallo ese niño. Parecía un gallo cantando. Es uno de los Kenkus que está con niño. ¿Hoyín? ¿Son Bela y Ollín las hembras? ¿O es Bela y Chas? ¿O Bela es el macho? Ay, he dicho... Ay, que me he confundido. Se he dicho que estos eran machos. Es Bela y Chas son hembra y Ollín es el macho. Vale, Ollín es el macho. Vale. Sí, perdón, perdón. No creo que el Lory lo distinga, pero pues a ver. No, no sabes. O sea, no sabrías decir quién es que... Ok. Yo, bueno, de todas formas os digo... Me hago 100% cargo de lo que los Kenkus daban. Lo dejan de hacer. Gracias. Así que... Eso. Jarkar, los Kenkus te miran muy sospechosamente. Yo les devuelvo una mirada... Siguen siendo extremadamente sospechosos. Les devuelvo una mirada más sospechosa todavía. Les devuelvo la machina. Habéis conocido aquí a Fuego Irritado. Sí. No la miréis mucho, ¿eh? Que se enfada. Fuego Irritado. Uuuh, Fuego Irritado. Sí. Suena a una movida ahí en plan nativoamericana o algo. O sea, pero en plan de estereotipo racista, ¿sabes? En la película. Jarkar está bastante acostumbrada a eso. Bueno, ¿qué le vas a hacer? Te he quedado, Driel, por presentar. Todo el mundo me quiere tocar el pelo. Pero estoy hablando en Kenku y todo esto. O sea, no voy a insultar de saber. Bueno, pero Leorin te entiende. Sí, y Sufi se rió un poco. También está un poco atento. Pero no, a ver si todo va bien o tal. Pero bueno, es Tizu siendo Tizu. O sea, no están haciendo nada malo. Yo estaría pendiente por si en algún momento deciden hacer un cup y matarnos a dos. Pobres, tío. Eso es súper mal. Ya, podéis comer lentamente y mirarles. Eso seguro que les hace feliz también. ¿Alguien quiere jugar a las cartas? Yo, yo, yo. ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, 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 yo! Yo puedo jugar a las cartas con estos Kenkus. Sí, vamos a jugar a todos, yo también me uno, saco de la manga una oreja de cartas. Creo que yo me voy a retirar. Vale, os propongo jugar a la gente. Es que yo me he propuesto a Nuestra, ¿no es? Jarka, diversidad, diversidad. No, no, no es por nada, es porque me imagino que no se van más peleros todavía que yo. Jarka, ¿tienes miedo de que unos kinkus te des plumen? Porque los que tienen plumas son ellos. No es que tengan miedo de que me des plumen, pero una jugadora lista sabe cuando retirarse. Y en este caso creo que lo oportuno es retirarse antes de empezar. Tengo la impresión de que jugáramos con mantequilla, de todas formas. Nos vamos a jugar a concurso de trampas, digo cartas entonces. Bueno, le doy una palmadita para bajar. Bueno, pues descansa, estaremos aquí abajo. No, 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 yo me voy a quedar por aquí, no te preocupes. A ver, pues entonces ala, ala, a apostar. Y nos vamos a jugar a cantar. Yo a veces cuando miro por la puerta, me asumo así, miro a ver si entra alguien. Leven iba a sugerir, cerramos ya la puerta, en plan, se ha ido todo el mundo menos nosotros ya. A estas alturas ya se ha empezado a marchar. Pues cerramos. Cerramos en plan, vamos a estar aquí no prestando atención, no queremos, sabes que entro es nada nadie raro. Saca una botella de algo... Que está... Curioso. Vale, pues cerramos, cierro la puerta. Y ya. Podría el borracho, es un peligro, yo no quiero que los borrachéis. Y se lleva a los Kenkus. Echamos unas cartas con los Kenkus, a tope. Vale. Voy a ver si lo voy a borrachar a estos Kenkus. La Puppet Master. Vale. De parte de la casa. ¿Quiénes van a jugar a las cartas al final? ¿Todos menos Jarca? Yo miro. Vale. A Madrid, tómate algo. De acuerdo. Voy a ir. Los Kenkus miran hacia arriba, abren la boca y se dejan caer el... El chupito así. Gak. Le sirvo otra vez. Salud. Gak. Y otra. Bueno, bueno, relajación. Gak. Que queremos que puedan ser capaces de hablar. Ya está, eh, ya está. Son pequeños. De pajitos me refiero. Ten cuidado. Ten cuidado que esta se envenena, eh. Pequeños aquí. Bueno, eso lo habrá dicho el Kenku. Claro. Sí, sí. Va, venga. Pues no sé, nos echamos un rato de noche jugando. Yo creo que hasta que el cuerpo aguante. Vale, eh, los Kenku van a intentar hacer trampas. Lo que pasa es que ahora mismo están borrachos así que lo van a hacer con desventaja. Yo también voy a intentar hacer trampas. Yo también. Pero lo van a intentar. Es el festival de las trampas. Vale, con el día no voy a intentar hacer trampas, pero sí que va a tirarse muchísimos faroles. Y voy a intentar distraerles todo lo que pueda. Y vais a seguir intentando emborracharles. En plan, oh, sería una pena que vosotros tuvierais más que yo. Eso es. Una pobre marinera. Les va a contar su vida, les va a contar historias. Cuando les toque a ellos apostar o cuando les llegue a ellos el turno, les va a ofrecer más comida, más bebida. ¿Cuál es la vida de Cornelia? Ah, no, les voy a contar historias. Cornelia les voy a contar, pues, sus historias de ella de que tiene, pues, de ese folletín que ella vivía en... ¿Dónde vivía ella? Me he olvidado el nombre de la ciudad. Luskan. No, en Everwinter. Ella nació en Luskan, pero ella vivía en Everwinter. Allí con la élite, con sus historias sacadas del folletín. Este de la zagala chismosa. El folletín. Y les cuenta, pues, de cuando estaba viniendo a Aguas Profundas con una caravana y les atacaron unos osos lechuza. Y un oso lechuza se cagó en la cara de un mercader, de uno de los mercaderes. Eso es buena suerte. Eso es muy buena suerte, Tisbu. Toda la razón tienes. El mercader, pues, se ahogó en la cagada de los osos lechuza. Mala suerte para él, pero supongo que buena suerte para el resto de la caravana mercantil. Cornelia, tú lo que ves es que el alcohol hace que dos de ellos acaben dormitando sobre la mesa mientras intentan jugar. Y otro, está tan borracho que intenta hacer tramos y lo hace tan despacio que es que veis que claramente está sacándose la carta. de los osos y hace... ¡Ups! Eh... Mira a Adel, le digo, ¿me ayudas a subirlos? Y los dejamos descansando. Me quedo con toda su mantequilla, eh. ¡Ah! Sí, creo que puedo con dos de ellos. He ganado, Tisbu. Lo siento, pero he ganado. Sí, me puedes con dos. Yo... Sí, no pesa mucho. Eh... Vale. Pues... No sé, igual nos retiramos ya. Ya hemos cerrado... ¿Cómo lo veis? Yo estoy cansado. Sí, ¿no? Eh... ¿Vas a dormir con Harka, Esper? Porque tu habitación... Sí, me ha propuesto ya. O bueno, en algún sitio. No creo que se vaya a marchar. No. De hecho, casi que prefiero que duerma ahí porque no quiero dejarla dormir abajo, muerta de frío, en un sitio en el que probablemente las ratas puedan volver a abrir un hueco. Pues nada, yo pensé que podría volver a masturbarme en mi cama, pero parece ser que no. ¿Quieres dormir conmigo, Adrien? ¡Que estoy de broma! ¡Estoy de broma! ¡Estoy de broma! ¡Estoy de broma! ¡Pudo ser en otro momento! Escucháis, justo cuando dices masturbarse, escucháis unos pasos que vienen del piso superior y... Y Street empieza a bajar... Eh... Sí. Empieza a bajar las escaleras. Le he cambiado el nombre como seis veces en esta partida, creo. Perdón. Y Street empieza a bajar las... Que la cambia el nombre como seiscientas veces. Ah. Que Street baja las escaleras y... Tiene el ceño fruncido y lleva el libro en la mano. Y cuando te ven Jarca... Te lo da, pero te lo da como pegándotelo al pecho en plan... Cógelo. Estoy super pissed. ¿Qué pasa? Plunge. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde hay comida? ¿Qué...? Sí. Llega como diez horas tarde. ¿Eres de esas, Street? Ven. Voy a abrirle la cocina. Y le voy a hacer... Has quemado mucha energía, Street. Le voy a hacer un fisco. Nadis. Os la estáis jugando Os la estáis jugando conmigo Estamos rameando Es un poco de luz Te voy a traer unos toques en la espalda Y le digo mientras la llevo a la cocina Pero te lo has pasado bien, ¿no? Es un buen libro Es muy caro Y los grabados son excepcionales La historia está bien Es mejor la otra Pero esto tenía dibujos Sí, a ver Este tiene dibujos Pero el otro te lo imaginas todo Además la trama es bastante mejor Y no te la esperas Porque además es como El porno está muy por debajo Y de repente pam, salta la cara Y es mucho más interesante En este es como directamente Hola, soy el peón caminero Vengo a arreglarle la carretera, señora ¿No? Me permite Me enseña su carretera, señora Yo la llevo a comer Le doy un bocata de salchichón o algo Come en silencio En silencio absoluto Yo voy a ir separando O sea, voy a hacer así con los libros Con el libro Y me voy a asegurar de que todas las páginas Se puedan despegar bien Y ten en perfecto estado Sí, estar en perfecto estado Que ya lo sé Yo no sé qué creéis Que tiene un sifón O algo Que ha dejado la habitación en pantana Es por tocar los cojones Oye, ha estado muchas horas ahí, eh Ha estado muchas horas Algo tenía que hacer Les digo a Odriel y a Corulia Igual los kenkus Los podemos dejar en la torre Claro Los podemos poner ahí un nidito ¿Sabes? Que es como así recogido Sí ¿Os parece bien? Un momento Antes de subir Voy a preparar Toda la mantequilla Que les he robado La voy a poner en una bandeja Para que la puedan coger por la mañana La dejo encima de la barra Para que la puedan coger por la mañana Y la mochila yo se la subo también Bueno, Odriel puede con dos kenkus En plan, un kenku En el brazo Llevo los dos kenkus Aquí en plan debajo de los brazos En plan Y yo cojo al tercero así En plan Le digo a Tizu Mientras oímos ¿Te lo has pasado bien? Sí ¿Sí? ¿Estás contento con tus nuevos amigos? Sí Tienes que cuidar de ellos ahora ¿Eh? Los vamos a dejar Para que duermen contigo en la torre ¿Te parece? Vale Vale Vamos a darle un susto a René A ver si está despierto Porque vamos a entrar Por un mazo que en cosa En nuestro cuarto René no se entera René está muy dormido Está dormido Está muy dormido Le digo a Aquí En el nidito Vale Y así Los dejo con todo el cuidado que puedo Pero vas a dejarle los kenkus a René ¿Ves que Odriel? No Sí, Odriel No, ves que Odriel tiene los ojos como poco Ha bebió Ha bebió Varias cosas A lo largo de la noche Y ves que tiene los ojitos como Cuando dejas los kenkus Te cojo el brazo Y digo Venga Te acompaño a tu habitación ¿Vale? Y te vas a... Creo que voy a dormir con Jarca Sí, bueno Pero en tu cuarto Entiendo, ¿no? No, a ver si en el cuarto de Jarca No, en el Jarca Sí Sí, sí El cuarto de Jarca está operativo Te llevo a tu cuarto Vale Venga Venga Le llevo en plan Oye, gracias Igual no te acordáis mañana Nuestros medios Pero gracias por andar Sí Joder Es lo que hacen los amigos, ¿no? Nos ayudamos Sí Ya Tienes un vale por una paliza Si uno que no quieres que de una paliza Tú primero Un vale por una paliza Para que cuando lo canjeé Me des una paliza No No A ti no A ti no A ti no Otra persona, cariño A ti A ti porque me quieres Eso seguro que se hace También Y lo que decía Rocío No, o sea Nuestra habitación La habitación donde Lorin Tiene pegada Está pegada a la torre Que tiene como su puertita Entonces entiendo que O sea, este sale como redondo y recogido Y están ahí Bueno, pues yo a Odriel Y te ayudo a... ¿Odriel? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Ah, ok Bueno, te oigo Vale, ahí estás Te ayudo a quitarte la cinta Gracias No te preocupes Creo que yo No hace falta ¿Sí? Venga, va ¿No quieres que te arrope? ¿Seguro, seguro? No, creo Hace mucho que no me arropan, es algo raro Sí, venga, ahora te arropo Que sí, y te empujo Pero venga, venga, te arropo Que me hace ilusión, porque eres como muy grande Y es muy gracioso que yo te arrope ¿Vale? Odril, pues que se mete en la cama Así que así como... Y te mira Lorien te tapa así y te pone bien bien Digo, ¿tienes peluches? No, no tengo peluches La que tiene peluches es Cornelia Vale, la próxima Pues ya apago las velas Y te doy un besito en la frente En plan, descansa Buenas noches, Leorin Buenas noches Y cierro la puerta limpio Y yo entiendo que los Kenkus están asentados Matizu, ¿estás asentado con los Kenkus ya? Sí Pues yo empujo un poco a la reina A empezar a dormir Y me... ¿El qué? No sé qué dices Me quito las botas y la ropa Y me meto en la cama Y ya está La calla y sigue durmiendo Yo... Yo estoy abajo Trinando a recoger Cornelia Supongo que estará ahí Poniendo la bandeja Con la mantequilla Y... Y cierro la puerta Y agarro así la... La escoba Y le digo Al final no ha venido Supongo que no tendría que haber ido Hablar con ella Eso fue Tu respuesta Puedes ir con tu vida Ella ha seguido Y ahora es hora de que tú hagas lo mismo Sí Han pasado 10 años No, ha pasado menos Pero bueno, sí Han pasado... Han pasado muchos años Sí, sí No pasa nada Sí Es solo que... No sé Me había hecho un poco de... Ilusiones Claro que te habías hecho ilusiones Pero... Llevas muchos años dando la vuelta O sea... Es lo que pasó Es hora de que lo dejas atrás ¿Y cómo hago eso? Bueno Ahora tienes un negocio Tienes... Otras cosas en tu vida No... No eres la misma persona que eras entonces Y no tienes por qué Ponerle valor a las mismas cosas Ni a la misma gente Y si... Dariel no te va a valorar Y no va a valorar... No va a valorar vuestra adoración Y no tiene interés en retomar el contacto Tú no tienes por qué seguir gastando energía en ello Tú has hecho tu parte Supongo que tienes razón ¿Qué más puedes hacer? ¿Volver a su... A ir a visitarla? No, no... Eso es... Muy... Triste... Patético Bueno, aparte de que sea triste o patético Que no lo he dicho yo Es flagelarse Ya... Tienes que hacer eso más Mira lo que has conseguido esta noche Perder a toda mi plantilla No, la plantilla te había traicionado antes de venir Indirectamente... Lo que has hecho ha sido descubrir a cuatro traidores Sí... Bueno y además Indirectamente Hoy le he dado Pues... Bastante placer a una mujer Sin hacer nada prácticamente Lo cual Es algo notorio Tienes que saborear las pequeñas victorias Sí No sé si saborear a Istribe es algo que Alguien querría hacer Istribe no está mal Porque la odias Es maja Vale No digo que Istribe no tenga su público Pero maja no puede ser una palabra que usas para describirla ¿Qué puedo decir? Es que... Con realidad tengo un tipo Claramente Tariel es una aberración En... En una serie de casos ¿Quieres decir que sigues... Que tiendes a... Sentirte atraída por mujeres que no terminan de tratarte bien o quererte cerca? No Yagra me trata bien Y me quiere cerca Me refería más al rollo Rudo Sí, pero a Yagra no la persigues No, pero porque Yagra... A Istri tampoco la persigo Me perdona, eh No, es cierto Es... Tariel es una aberración Es una aberración Todas mis... El resto de relaciones que he tenido Han... Venido y se han ido Y han sido... Interesantes o no Han durado más o menos Pero... Las cosas... Pasan y ya está No... No me obsesiono No te preocupes Está todo controlado No me preocupaba Hasta que has dicho No me... No te preocupes Está todo controlado Quiero decir Famosas palabras Que proceden al desastre Como dijo una mujer muy sabia Ahora mismo La pelota está en su campo Si quiere hacer algo Es ella la que tiene que venir Ya, bueno No te quedes esperando A que de vuelva la pelota Ya, no No debo Quedarme Esperando Tengo que seguir haciendo mi vida Y... En fin Ah... ¿Odriel Se ha ido al final a su cama? No tengo ni idea No he subido Pues lo habéis visto Llevando los kenkus Sí Por arriba Pero lo último que hemos sabido Es que habéis subido Verdad Sí, verdad, verdad Pues nada Creo que esto ya está Y... Me voy a retirar De acuerdo Yo me voy a quedar recogiendo Un poco más ¿De acuerdo? Vale Y... Te doy un beso en la cabeza Entonces irme Bueno Bueno Istrid Sale de la cocina Y vuelve a hacer su Walk of Same Te mira a Jarca Y dice Entiendo que No hay habitaciones libres ¿Habéis arreglado la ventana del sótano? Hay un montón de... Ropa interior, creo Tapando la ventana del sótano Oh, perfecto Cinco estrellas Quédate en mi habitación Istrid Ah... No, yo puedo Irme a dormir con Odriel No creo que le importe Puedes ocupar mi cama Total, va a hacer todo el mundo O puedes hacer eso Además, como ya he dicho Después de satisfacerte de manera indirecta Qué menos que dejarte dormir En mi cama Creo que esta ha sido la peor decisión de mi vida Dice mientras sube las escaleras Y además te tocaría súper cara Qué de todo Quedarte con nosotros O masturbarte esta noche Te hace un corte de manga hacia atrás Según sube Ese bebé lo habrás lavado Dejo que suba y después Voy a la habitación de Odriel Y me he desvisto en silencio Y le digo Odriel Espero que no te moleste Pero venga a dormir contigo Me encanta porque se desviste Antes de decirle que va a irse a dormir Ah... Hay... Hay confianza Tranquila Habíamos dicho Que venga a dormir Sí, sí, sí Ya... Está hecho Estoy desnuda No, desnuda no Pero me quito Es droga, eso no va Le voy a hacer la cucharita Y vamos a dormir Pues ya Vale, pues... Yo creo que lo que voy a hacer Seguramente seas la cuchara grande Que lo sepas Sí, sí, sí Por eso Te hago yo a ti Que sepas que eres cuchara grande Yo soy Sí Evidentemente Yo soy la cuchara grande Obvio Vale Pues... Creo que es un buen momento Para terminar la sesión Hoy ha sido una sesión cortita Por... Cosas de la vida de M Bueno Porque la vida Acorre Y la vida pasa Pero... Mejor dejarlo aquí Además Eh... Hemos tenido de todo ¿Eh? Sí Hemos terminado la inauguración ¡Sí! ¡Hemos inaugurado el garito! ¡Bien! Ya podéis continuar Con la trama Volver a contratar personal ¡Hazme trama! A ver, Saren No podemos contratar O sea, no podemos continuar Porque contratar personal No, por favor No, por favor No, por favor Por favor Fuera Fuera el cámara ¡Hazme trama! Tiene que ir al barco Yo tengo que hablar con raza Oh my gosh No quiero, tío ¿Por qué sois así? Por favor, en serio Está bien Nosotros... Eh... No es que haya sido nuestra Que nos traicione el personal Es verdad Tenemos que ir a pegar una paliza Pero eso es parte de la trama Eso es trama Paliza es trama Paliza es trama Pero el resto Quiero llorar, tío Eh... Podemos poner a Bonnie A hacer las entrevistas Sí, vale Además seguro que tiene mejor criterio Que nosotros Para elegir las personas Y sea menos acosadora Y capitalista Y en plan cosas turbias Mientras hacen entrevistas A ver, no Capitalista Por favor Nos lo merecíamos En realidad Sí A ver, nos cogimos el barato Por algo fue No sé A ver Lo que pasa cuando el contrato es 4 Por el precio de 1 Ajá Eh... Tenéis ahora mismo 2 Más la trama principal Tenéis Eh... Los... Las... Los Kenku Y los Were Rats Estos Ah... Los Kenku estamos esperando Que nos den info En verdad Sí Eso se van a dar info Y luego ya Otra vez Eh... Trama principal De todas formas Se pueden intercalar Estas cosas No os preocupéis Sí, es bien Bueno, la trama A ver O sea, hay una trama Pero hemos ignorado Por completo Que hay por ahí Una fortuna Esperando Sí A que nos hagamos con ella O sea Da igual Vosotros ya sois ricos En la cama Sois ricos Tenéis vuestra amistad Que hay más No hay nada Más bonito que eso Creo que a todo el mundo Le gusta mucho el oro En esta parte Así que yo creo que Podemos tener la amistad Y el oro Sí El oro es la amistad A mí La amistad era el oro Todo este tiempo Quiero decir No me importaría La verdadera herencia Todo este tiempo Sí Es más bien Pues nada Creo que podemos Iniciándonos Recordad que Nos podéis ver aquí Todos los miércoles A las Nueve y media Y que Los lunas tenéis Esto es cuando se pone Esto es cuando se emite El Rafa del futuro Será más feliz Que el Rafa del presidente Pues espero que sí Espero que sí Pero Que sí Rafa que sí Esto será ya El Rafa del futuro No te quiero Otra vez Este emite me parece A finales de noviembre Creo Ahora sí ¿Tú crees? Ahora sí Ahora sí Íñigo Aunque se emite mañana Íñigo Estabas felicitándole Navidad Un poco ya Temprano Mierda Mierda Eso Recordaros que Los lunes tenéis O sea A lo largo de la semana Tenéis más partidas Tenéis los lunes Memorias de De Areya Con Mon Dirigiendo Es una campaña Muy chula Que además es Homebrew Luego tenéis Los martes Los reyes de Rufio Que Es Es una partida Que no es No es No es una campaña Oficial Ni nada Pero Esta sí que se basa En En un mundo existente Que es el de El mundo Bueno Universo de Critical Role Y luego los jueves Tenéis Una partida De Bueno La maldición de Strad Con Draco A los mandos Que es Básicamente eso Strad Barovia Vampiros Y cosas chungas Y perfecta Para Para Halloween Además Es Especial De Halloween Porque todos los días Son especial De Halloween En En la maldición de Strad Pero Algunos De los De los Jugadores Nos hemos Disfrazado De manera Cariño Sabes que esto Va a salir Mucho después De que se emita Ese episodio En el que salís Disfrazados Acabamos de hablar De eso Claro Nuestra es Navidad Ahora sí Bueno pues Vete en especial Navidad Ahora sí Vete en especial Navidad Porque todos los días Revisarse el de Halloween Que mola Sí Todos los días Son especial de Navidad En la maldición de Strad También Y nada Pues eso Buenas noches Y buena suerte Bendiciones 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 Y buenas noches Chao chao Adiós